Y el día de hoy, Fernando Lozano presenta al Máster Toño Nelly. Compi. ¿Qué querías ser o qué soñabas? Narrador de fútbol. ¿Sí? Siempre. ¿De dónde surge la frase de con alma, vida y corazón? Yo quisiera tener una historia mágica, maravillosa. Romántica. Se me apareció un hada madrina y me dijo, di esto. ¿Te quedaste con resentimientos con Don Rodríguez? Sí, la verdad sí. La verdad sí, porque creo que fue injusto conmigo. Un día me dice Roberto, Toño, el siguiente partido de rayados. Este va a debutar, va a narrar. Llego al TEC, épocas del anquenado, nos prohíben la entrada. Y me toca el gol de dueñas que manda el partido a penales. Entonces me toca a mí ser Tigres, es campeón. Una mañana nos despertamos con una noticia muy fuerte, que fue la muerte de Mario Castilla. Que estabas, se hacían socios, se hablaban todos los días, platicaban todos los días, viajes juntos, queridos juntos. Viva Aerobús Best Busters Mariachelas Restaurante Botanero Bar Chocolate Muebles Las Malvinas Gasolín Presenta Y el día de hoy, Fernando Lozano presenta al Master Toño Nelly. Compi. Qué gustazo, güey. Qué bárbaro, ya te llevaba la lista, dije, no, ya no me tocó, ya me voy al repechaje, o como la selección, o qué onda. Te voy a decir por qué. A ver. En la primera ronda de grabaciones, digo, mucha gente lo sabe ahí, grabo como una buena tanda, no voy semana a semana. Y cuando empiezo yo mis grabaciones, acababas de ir con Adrián Marcelo y con Bandido Diamante. Ah, sí. Entonces, trato. Había que dar un respirito. Trato de separarlo un poquito, para que no estén tan pegadas las historias, porque qué tanta puede haber diferencia entre una y otra, ¿no? En los últimos seis meses mi vida no ha cambiado tanto. Exacto, más que subir las deudas. Bueno, eso sí. Pero vámonos a los inicios. Entonces, Antonio Nelly. Antonio Esteban. Esteban. Nelly Martínez. Nombre de telenovela. Hijo de. Hijo de. Antonio Nelly Marzicano. Y en paz descanse. Así es. Uruguayo. Uruguayo. Él y yo. Y Carmen Hermelina, que siempre le dicen Hermelinda, pero no es Hermelina. Martínez Daquisto. Originaria de. Uruguay. También Uruguaya. Sí. Con ascendencia italiana ambos, pero. ¿Se conocen dónde ellos? En Montevideo. O sea, ellos son nacidos. Nacidos y crecidos. Y mis abuelos por el lado de mi mamá también. ¿Y cuándo se vienen ellos para acá? En 1973. Ok. Nos vinimos para acá. Tú naces allá y te quedas poquito tiempo. Seis años. ¿De qué año eres? Del 6-7. 6-7. Sí. ¿Te acuerdas tú de esos? Muy poco, la verdad. En todos estos años que tengo, desde el 73 siempre he vivido aquí en Monterrey. Solamente una vez regresé. Este, con ellos de visita una semana. Este, y ya, no he vuelto. Nunca he sido de regreso. Nunca he vuelto. Bueno, entonces, creces los primeros años allá. ¿Te acuerdas de tu primaria o así? Me acuerdo muy vagamente de, pues del kinder, digamos, porque me vine a los 6, acababa de cumplir 6 años. Apenas ibas a entrar a primaria. Cuando viajamos, iba a entrar a primaria. Y, de hecho, aquí llegué. Y, como llegamos en marzo del 73, volví a hacer kinder. O sea, hice marzo, abril, mayo, junio, digamos, para cerrar el ciclo. Ok. Y ya empezar primero de primaria. ¿Por qué se vienen para acá? Fíjate que aquí vivía ya en Monterrey un tío, mi tío Carlos, que se había venido 4 o 5 años antes. Llegó aquí con la idea de, bueno, llegó al DF y luego se vino para acá, pero la idea era ir a Estados Unidos. Ok. Por diferentes situaciones no se fue. Se quedó aquí. Y en un viaje a Uruguay, que él se iba con frecuencia, le dice a mi papá, vámonos a México, vente a Monterrey. Está muy bien. El país es otra cosa. En Uruguay, en el 73, entró una dictadura militar al gobierno. Entonces, las condiciones del país, siendo un país muy próspero, con un nivel educativo muy alto, pues cayó en esa situación gubernamental. Empezó a sufrirse mucho. Y mi papá se vino tres meses en el 72 a conocer. Vino a Monterrey, estuvo con mi tío, vio las alternativas. Y regresó y dijo, nos vamos. Digo, es lo que me platican. ¿A qué se dedicaba? Mira, él es ingeniero mecánico-administrador. Él fue lo que estudió. Allá trabajaba en un molino que hacían alimentos balanceados, alimentos para animales. No sé exactamente cuál era su función, pero estaba en la planta, ¿no? Y se vino para acá. Nunca volvió a trabajar de eso. Aquí trabajó en venta de maquinaria industrial. Y luego empezó a trabajar en empresas en áreas administrativas. Y al final estuvo en la empresa donde estuvo más tiempo y donde se jubiló como responsable del área de recursos humanos. Le gustaba mucho el tema de las relaciones humanas. Hijo único. Sí. ¿Nunca les preguntaste que por qué no hubo hermanitos? Pues le preguntas a mi mamá y dice que sufrió mucho con mi nacimiento y que por eso... Con eso ya lo quisieron más. Aparte que fíjate que en ese tiempo en Uruguay era muy frecuente que las familias fueran reducidas. O sea, era como que lo normal porque la situación económica aparte no daba para mucho. Y había mucha conciencia en ese sentido. Entonces ya no sé si creo la versión oficial o la otra o un poquito de las dos. ¿Llegas a Monterrey o llega toda la familia a Monterrey y a dónde entras a estudiar? Al Regio Country. Ok. Al Colegio Regiomontano Country. Porque ahí estaban mis primos, los hijos de mi tío que ya estaba aquí. ¿Y vivían dónde? ¿También por ahí? También en Country. Nosotros, mi tío nos consiguió una casa, rentábamos una casa en Country, en la calle Cometas, ahí en frente de Brisas, por ahí a una cuadra de Garzazada. Y ahí viví una buena parte de mi infancia, los primeros años. Me iba al colegio, pues ya más grande, pues me iba caminando o me iba en bicicleta. Al principio me llevaba mi papá. ¿Y eras buen estudiante? Sí, la verdad sí. Me lo tomé muy en serio, Fer. ¿Toda la vida? Siempre me preguntan, oye, ¿por qué una maestría? No, es que lo hice tan en serio que me harté. O sea, me dediqué tanto, me esforcé tanto, me preocupé tanto por el resultado, por la calificación, por todo eso. ¿Pero esa era tu personalidad o tus papás? No, a mí no me tenían que decir, ponte a hacer la tarea o por qué aquí, por qué allá, o que a ver las calificaciones. O sea, nunca tuvieron... Mi papá tenía una regla bien sencilla. Tú cumple con lo que tienes que hacer y lo demás, haz lo que quieras. En el buen sentido, ¿no? O sea, tienes toda la libertad y toda la confianza mientras nos demuestres que estás haciendo lo que te toca. Pero tu personalidad así es. Así es. Sí, no era que ellos me estuvieran ni exigiendo, ni castigando si me iba mal, ni demás, ¿no? Salí con mención honorífica del TEC. No, estamos aquí en la primaria todavía. Espérame, espérame. No, en la primaria no. Pero a lo que te quiero decir es que hasta la carrera me lo tomé muy de veras. En la primaria, buen estudiante, nunca tenías así faltas de conducta o así. Siempre ha sido muy tranquilo. Era bien aburrido. Bien aburrido. Más aburrido que bailar con una hermana. Más aburrido que bailar conmigo, sí. Muy aburridito, muy normalito. Lo que me apasionaba era jugar fútbol en el recreo. ¿Y era bueno para el soccer? No, fíjate que lo que tenía es... Tenía muy buen toque. Soy zurdo. Sí. Le pegaba muy bien a la pelota. O sea, el pase, el tiro libre, lo hacía muy bien, pero era muy sacatón para los madras. ¿Y a qué equipo veías o te gustaba? Fíjate que empecé... Mi papá me llevaba de chavo a los dos estadios porque... Digo, a los dos estadios. A ver a los dos equipos que jugaban en el universitario. En los 70s jugaba Rayados y Tigres en el universitario. Entonces, cada semana íbamos. Después, un poco más grande, cuando Rayados se va al TEC, que ya yo podía incluso ir solo al estadio, pues empecé a seguir más a Rayados porque era el que me quedaba más a mano. Pero además, en la calle Cometas, en la esquina, vivía Pepe Sánchez. Pepe Sánchez cuando se vino a jugar. Entonces, imagínate, o sea, para los chavitos de la edad, no sé, 10, 12 años... Tener ahí un ídolo. O sea, ahí vivía Pepe Sánchez, pero aparte se salía a pelotear de repente con nosotros ahí a la calle. Y a veces nos llevaba al cerrito. Nos decía, vamos, tengo entrenamiento, vamos. Y nos trepaba el carro ahí a los que cabíamos. Nos llevaba al cerrito y había en la entrada del cerrito una canchita chiquita donde nos poníamos a jugar nosotros mientras ellos terminaban el entrenamiento de las canchas grandes. Y luego todos pasaban por ahí para ir a bañarse, para ir a la casa club. Entonces, pues no había celulares, no había muchas cámaras. Era más que nada verlos o pedirles un autógrafo. Entonces, tuve como que mucha cercanía porque aparte estaba Pepe y luego lo iban a visitar otros jugadores. Luego se vino a jugar a Rayados Goyo Cortés, que aunque no vivía en la cuadra, era muy amigo de Pepe. Y pues teníamos también contacto con él. Entonces, como que hubo una época que tuve mucha más cercanía con Rayados por toda esa situación. ¿Y creces siendo Rayados? Digamos que sí. Digamos que en esa etapa sí, porque pues todo el entorno que me rodeaba era más afín a Rayados. A esa edad de chavito primaria, entre los 6 y los 12, ¿qué querías ser o qué soñabas? ¿Narrador de fútbol? ¿Sí? Siempre. O sea, si lo tenías muy claro. Siempre, 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 siempre. O sea, siempre me refiero de la primera vez que soñé con ser algo, era eso. Y tengo por ahí un cassette que el otro día rescaté de alguna caja perdida. Cassette de aquellos que pues ya la raza hoy no conoce. El TDK. Exactamente. Y tengo una narración. Ando, ando precisando la fecha porque era un Rayados Tigres. Entonces, estoy viendo con amigos que llevan estadísticas por las alineaciones que yo armé para narrar ese partido imaginario. A ver, ¿qué fecha era? De qué época era. Y ya más o menos estamos llegando a la fecha. ¿A quién le preguntaste? A Fernando Castro, a memoria futbolera. Ok. Fernando Castro. Y calculados. Por ahí tengo anotada la referencia que él me dio, pero era como que finales de los 70. O sea, estoy hablando que yo tendría unos 10, 11 años más o menos. Estaría chingón que saliera. Ya salió. ¿Y ya lo digitalizaste? Ya lo digitalicé. En uno de mis podcasts puse ahí al final. ¿Un pedacito? Cuando entrevisté a Roberto Gómez Junco, porque fíjate, doy la alineación, empiezo a narrar el partido imaginario y el primer gol que meten en ese partido imaginario lo mete Roberto Gómez Junco. O sea, tu primer gol narrado. En mi vida, Roberto Gómez Junco. ¿Quién te iba a decir? Que te iba a ser amigo de él. Amigo de él, compañero, una relación cercana, familiar, le tengo un gran aprecio a él a Maru. Entonces, lo reservé para mi primer podcast donde entrevisté a Roberto y lo puse al final como una cosa simbólica. Qué buen cierre de esa historia. Nunca lo había publicado. Ahí está. Luego sí quiero poner un poquito más. Tampoco no tiene mucho atractivo para alguien escuchar a un niño narre y narre, ¿no? No, pero sí es nostálgico una cosa así. No solamente para los que lo vivieron, sino todos los que hemos crecido viendo el fútbol Monterrey, que eres un referente, que eres una parte de la historia. Siempre con mucha credibilidad, que es algo muy importante porque en los últimos años creo que se ha desvirtuado un poco la parte del chicharrón. ¿Por qué le llaman? Pero tú siempre te has mantenido sobre una línea y eso es lo que te ha llevado a tener una carrera longeva y con credibilidad, que es lo más importante. Sí, fíjate que sobre todo porque yo así soy. O sea, no es como que déjame hacer mi carrera. Pues no, la hago como yo soy. Yo soy así, no me podría ir a dormir en la noche si hiciera otra cosa o algo que vaya en contra de lo que yo siento. Puede ser a lo mejor no tan atractivo, no tan polémico en ocasiones. Hoy que, como bien dices, el precio de la fama es polemizar y tronar cuetes y que se arme. Y luego hoy te la rayo, mañana te pido disculpas y los dos días soy trending top. O sea, pues no, yo no puedo hacer eso. O sea, yo no puedo manejarme de esa manera. ¿En la SECU sigues ahí en el regio country? Sí, ahí es primaria y secundaria. ¿Y también con buenas calificaciones? También con buenas calificaciones. ¿Y la prepa? La prepa en la preparatoria que ya no existe, Emilio Guzmán Lozano del TEC. Ok. Que está aquí en la colonia Caracol. Ahí está todavía de dos años. Me tocó. Estamos al filo de que cambiara la onda de los tres años. Fíjate que a mí me tocó inaugurar la de tres años. ¿Sí? Todavía era de dos. Ajá. Pero pues me aventé un año extra. Ah, bueno. Ok. Me gustaba mucho la prepa. Me gustaba mucho la... ¿Sabes cuál fue la bronca? Me gustaba mucho el fútbol. Yo estaba bien clavado con el fútbol en la prepa. Y pues dije, pues me quedo jugando un ratito más. Y me aventé quinto y sexto semestre con una sola materia. Cada una hice con una materia. Pero sí fue de los primeros que hice de tres años. ¿Y en qué prepa? En la Garzalagüera. Ah, ok. Estuve en Garzalagüera y ahí jugué mucho fútbol también. Que por eso me quedé. Pues estaba con madre. Hacía una materia y jugar fútbol todo el día. Pues sí. Era parte del show. Y luego decides que estudiar comunicaciones. Exactamente. Se da la oportunidad. Y tú tenías la idea de voy a estudiar comunicaciones para llegar al narrador. Sí, totalmente. Totalmente. Yo cuando veo... ¿No habías tenido ningún acercamiento? No. No había tenido hasta que empecé la carrera. Pero sí mi idea era qué profesión formal se acerca más a lo que yo quiero. Acababa de empezar. Tenía muy pocos años de creada la carrera de comunicación. Y para bien o para mal, en cuanto al perfil de carrera, yo lo estudié en el TEC. Y era todavía menos la orientación a medios de comunicación. En la Universidad Autónoma de Nuevo León había un poquito más de variante y más de orientación hacia medios. Pero bueno, se dio la oportunidad de estudiar en el TEC. Cosa que... ¿A qué era más hacia el periodismo? ¿O para dónde? ¿Perdón? ¿Iba más para el periodismo? No, más para el tema empresarial. Ok. ¿Y comunicación interna? Comunicación organizacional, comunicación interna. Más ahí sí había un semestre de tele, un semestre de radio, pero no había tanto. Y sí había un laboratorio, en fin. Pero era muy poquito proporcional. Entonces yo lo que dije, tengo que empezar a trabajar o a irme al campo inmediatamente y conseguir trabajo. ¿Cómo se llamaba el director de carrera? ¿Jorge? ¿Jorge González? Jorge González, que fue productor de mi papá. Bueno, Jorge González era el que daba la materia de tele y tenía laboratorio de tele. Ahí la dirección de carrera, como en muchos lugares, se va alternando o van cambiando cada cierto tiempo. Y él ha sido uno de los directores de carrera y fue mi maestro en las materias de televisión. ¿Quién más ha estado ahí de maestros significativos? Que sean conocidos públicamente, Cristina Cervantes. Cómo no, aparte hermana de Patti Cervantes, con quien yo trabajé años en teatro. De hecho yo trabajé en mi primera obra de teatro con Cristina. ¿En serio? Cristina, lo voy a quemar, era mamá Clos. ¿A de a poco? Fue mamá Clos y yo era un duende ahí. Y Patti era la bruja. Cristina nos daba radio. Sí. Entre otras cosas nos daba radio. Y Aurelio también, su marido. Aurelio Collado, claro. Aurelio Collado, la pistola también. Sí, cómo no. El licenciado Jesús Torres, destacado por la cuestión del cine. Fíjate que yo sigo en contacto con Chucho y una de las cosas que le agradezco es que disfruta tanto el cine que nos transmitía esa pasión. O sea, nos hacía que nos gustara, aunque no nos fuéramos a dedicar a eso. Pero él le imprimía tanta pasión. Y uno de los proyectos que más recuerdo con cariño de la carrera fue la famosa película, ¿no? Porque a mí me tocó todavía hacerla en film. Ok. O sea, era en film y la mandabas revelar a no sé dónde y luego venía de Estados Unidos y luego te daban los rollos y te ibas a unas máquinas y le dabas vuelta y cortabas y pegabas. Pegabas. Y veías el reel. Ay, le corté de muy rápido. Pues regresa a Tibuela, pegar un cuadrito para que la escena dure lo que tiene que durar. Fue maravillosa la parte de elaborar la película. ¿Estuviste de qué año a qué año? Del 84 al 88 en la carrera. ¿Y Maru estaba por ahí? Maru venía creo que un año atrás o un semestre o un año atrás. Porque mi hermana, de hace poquito estuvieron conduciendo un evento, ¿no? Sí, claro. Nos tocó dos veces compartir con Maru en la ceremonia que ahora hicieron virtual del TEC, de graduación por el tema de la pandemia. Y estuvo muy padre porque nos decía la gente del TEC, pues es la mejor forma de tener realmente a todos presentes. Dice, lo que se va a venir es que lo vamos a seguir haciendo híbrido. O sea, los que puedan venir, que vengan, pero el resto de la gente que se conecte. Familias fuera de México, en otros países, el abuelito y toda la gente que no podría venir a una ceremonia oficial, pues lo estaban viendo. Nos tocó en dos ocasiones hacerlo. Te avientas toda la carrera y sales con mención honorífica. Sí. O sea, clavado. Muy enojado. ¿Por qué? Fíjate, en el último semestre de carrera había una clase en la que, pues de esas veces que el grupo se confronta con el maestro o la maestra en este caso. Y nos pone un examen de esos de que si yo quiero te la pongo bien y si no te la pongo mal. O sea, de puras preguntas abiertas y pues muy a criterio. Entonces, en esa materia, pues nos fue mal a la mayoría. Yo no la reprobé, pero una calificación baja. Y terminé con 94.9. Y con 95 tenía mención honorífica de excelencia. Entonces, me acuerdo que fui con la maestra y le dije, maestra, es una décima por el esfuerzo de cuatro años. Por una situación que todos sabemos que fue un poco irregular. El cómo se llevó a cabo, sobre todo el examen final. Pues no hay manera. Y no hay manera, y no hay manera. Y 94.9 y vas para atrás. En ese momento fue algo muy importante para ti. Ahorita la distancia, ¿cambia algo? Cambia mucho. ¿Sí? Cambia mucho. El número es lo que menos importa. Yo veo, y es un tema que reflexiono y platico mucho. Yo tengo muchos amigos que no eran tan brillantes en el tema académico, en el número. Y que hoy son muy exitosos empresarios, muy exitosos dueños de empresas, o sea, dueños de negocios propios o ejecutivos. En fin. O sea, no es el único parámetro. O sea, no porque sacaste 10, pues ya eso es directo acá. O sea, pues puede que sí, puede que no. No me he ido mal, no me quejo de lo que he hecho, de lo que he logrado. Pero lo que voy es que quizá no, la obsesión por eso no lo fue todo. O sea, sí hay que ser responsables, hay que ser cumplidos, hay que dar tu mejor esfuerzo. No es que me valga, pero quizá no hay que tomarlo tan, tan en serio. Sí, porque yo lo he platicado aquí en varios programas con diferentes amigos, que para mí tanto la primaria, secundaria, preparatoria, es como una etapa nada más para madurar, para hacerte responsable, para ejercer más valores, más que el conocimiento, que el conocimiento es básico. Y de nada te sirve un 10 si en la práctica no lo ejecutas. Pero claro, pero claro. O sea, eso yo lo tengo muy presente. Sí creo en la disciplina, sí creo en... En hacer las cosas bien. En generar un orden en tu vida, el cumplimiento de las obligaciones y demás. O sea, todo eso creo que es esa semilla que se va sembrando todo ese tiempo. Pero el número es el que no... Hoy incluso en muchos colegios ya no califican del 1 al 10, ahora califican del 1 al 8. O te califican con letras precisamente para no generar ese condicionamiento de que el de 10 está muy bien y el del 8 pues no está bien. Y que en alguna ocasión a lo mejor los padres pueden exigir esa parte y otra como la tuya que es porque tú eras obsesivo con eso. Sí, sí, sí. Yo lo que mi padre me inculcó a mí era el sentido de la responsabilidad. Y los oyen en todos los aspectos hasta donde puedo. Digo, no digo que sea perfecto ni mucho menos, pero pues trato de cumplir y trato de ser serio y trato de ser responsable. Es como una persona de entrada, ¿no? Trato. Y eso también te lo dan en la casa. ¿Terminas la carrera? ¿Cuándo fue tu primera chamba? No, mi primera chamba fue mi primer semestre de carrera. Ok, ¿qué hiciste? Empiezo a trabajar de reportero en el norte. Ahí estoy cerca de dos años y medio, tres años. Fue maravilloso lo del norte, nunca se me va a olvidar. Mi primera asignación era un partido softball de un equipo de una carnicería contra un equipo de una ferretería o algo así. Abajo de un puente ahí en el río Santa Catarina. ¿Pero cubrían esos? Pues ahí te va. Llego yo con mi cámara de fotos y todo a cubrir mi primer evento en el norte. Y pues los gorditos ahí con la hielera y todo. ¿Y este güey qué anda haciendo? ¿No? Pues del periódico del norte. Ah, pues muy bien. Pues yo cubrí mis notas de cuenta que era la final del mundial, ¿no? Este, llego al periódico, me tardé como cuatro horas en escribir la nota porque me la tachaban y me la borraban y me la ponían y me la quitaban. Y ya después de mucho sufrimiento de qué, cuándo, cómo, dónde y por qué y todas las preguntas que te habían enseñado en la escuela, que tenías que responder en una nota, le digo al editor, oye, ¿y mañana dónde sale? ¿Dónde sale qué? Pues la nota. ¿Tú crees que vamos a publicar en el norte un partido softball? Entonces, ¿para qué me mandaron? Pues para que aprendas, güey, porque no sabes nada y no la publicaron. ¿Quién era tu editor? En ese tiempo estaba Roberto Mora, que en paz descanse. Estuvo también Martín Holguín. Un poco después estuvo Eduardo Campos. Estuvo, hubo varias personas, ellos fueron los que estuvieron más tiempo. ¿Cuánto tiempo estás ahí? Tres años. ¿Te acuerdas tu primera nota publicada ahora sí? No me acuerdo. Tengo por ahí un álbum, necesitaría revisar. Tengo una pésima memoria. Mi papá siempre me decía, anota, llevo un récord de todo lo que vayas haciendo. Por ejemplo, de partidos narrados. ¿Cuántos partidos han narrado? Híjole, no sé. Casi, casi te digo que no me acuerdo cuál fue el primero. Primero así, primero lo tengo muy vago en la memoria. Y siempre me decía mi papá, llévate un récord de todo. Un día te va a servir. De afuera lo podemos ver así. Pero cuando lo vives día con día, dices, pues es algo normal. Yo me acuerdo de ver a mi padre, chavito en la tele, no grabábamos las cosas. Claro. Porque era el trabajo del día a día. Sí. Y entonces ya cuando pasa el tiempo y ves que... Cómo no lo tengo. Híjole, cómo no lo tengo. Fíjate que eso sí lo hice cuando entré a tele, empecé a grabar todo. Y ya tengo en mi canal de YouTube una muy buena base que ahora la pandemia nos dio tiempo para poder pasar todo digital de programas. Porque yo estoy tres años en el norte y todavía estando en la carrera finales de... Después del Mundial del 86, como principios del 87, mediados, me voy a Televisa Monterrey. Ok. Entonces tengo material en beta, no Betacam, en beta. Y luego VHS años después, pero en beta de mis primeros reportajes. Una vez incluso fui a Chipinca a hacer un reportaje, ahí está en YouTube, de una nevada. Cuando de aquellas épocas cayó una nevada en Chipinca y estaba todo blanco ahí, pues me fui. Fue el 89 esa, ¿no? Exactamente. Exactamente. Yo acababa... Ahí ya había salido de la carrera porque terminó la carrera y me quedo en Televisa unos años. Luego empiezo a hacer otras cosas. Pero empecé como un año, año y medio antes. O sea, yo... También esa era otra. O sea, yo me dedicaba al estudio y luego salía porque... ¿Cuándo quieres trabajar? Pues primero empecé sábados y domingos. Para no... Pues primer semestre de carrera en el TEC. Imagínate la presión. Pues trabajo sábado y domingo. Luego en el verano, pues ya me iba todos los días. Ya cuando entro a televisión, ya trabajaba todos los días en Televisa y estudiaba. Entonces tu primer acercamiento ya a la televisión fue en Televisa. En Televisa Monterrey. Aquel tiempo Canal 3 todavía. ¿Quién estaba? Gilberto Marcos en Noticias. Este... Estaba... Pues el que fue de los grandes directivos del canal. Ahorita se me va el nombre. Este... Que era el director general. Pero en el área de Noticias, que fue a la que yo ingresé, pues entré a través de Gilberto. O sea, ¿todá estaba Don Mario Quintanilla y todo? Ándale, Don Mario Quintanilla. O sea, yo no tuve trato con él, pero fueron ya de las últimas. De las últimas. ¿Y en el área de deportes quién estaba? En el área de deportes estaba como jefe de deportes Guillermo Martínez. Guillermo Martínez. Estaba José Juan Martínez Chávez. Y estaba como reportero, digamos, al mismo nivel al que yo después entré, Luis Urbiola, que era quien... Luis Urbiola. ¿Quién reporte? ¿Deportes? Deportes. Muy buenos amigos y pues gente que me enseñó. Me abrió la puerta primero, la oportunidad, y luego pues me enseñó muchas cosas. ¿Ahí te quedas cuánto tiempo? Ahí estuve tres años también, más o menos tres años. Pero en paralelo, cuando terminó la carrera, Memo Martínez era el gerente de comunicación de IMSA, de Industrias Monterrey. Y me dice, oye, tengo una vacante ahí en el área de publicidad, la jefatura de publicidad, que dependía de él. Me dice, ¿cómo ves? Dice, porque aquí podrás ganar 80 pesos por nota. O sea, la parte económica está floja. Dice, yo combino las dos cosas y creo que es una buena fórmula. Entonces digo, pues sí. O sea, aparte mi carrera había estado mucho más enfocada a la parte empresarial que a esto, ¿no? Entonces le dije, si lo puedo combinar, pues yo encantado. Porque para mí siempre el sueño fue hacer esto. Entonces entro a trabajar a la empresa y me mantengo en Televisa. Pero un día estando ahí, me habla Piolín Francisco Salazar. Y me dice, oye, te queremos hacer una propuesta para que te vengas a Multimedios. Y bueno, pues voy. Y le digo, ¿qué pasó? Me dice, mira, lo que pasa es que Roberto está por ir al Mundial de Italia 90. Está viajando mucho, está teniendo, pues muchas responsabilidades y muchos partidos y muchas cosas. Y si ocupa alguien que lo acompañe y en su momento lo supla en los programas que él tiene. Y como allá en Televisa Monterrey los deportes no eran un tema muy importante. O sea, era una sección dentro de un noticiero y un programita de cinco minutos y se acabó. Acá estaba tele, estaba la posibilidad de radio. O sea, había muchas cosas. Y digo, sí, nada más que yo sigo trabajando en la empresa. Sí, está bien, no hay ningún problema. Entonces me vine para acá. Empecé acompañando a Roberto en los espacios que él tenía, en los programas que él tenía. Y luego Roberto se va al Mundial de Italia. Pero espérame, ¿cómo fue tu primer acercamiento con Roberto? Pues me lo presentó Piolín un día. Aquí está, como que él de alguna manera había dado el visto bueno, supongo yo. Si no, no hubiera habido manera. Este, y pues un día me sientan al lado de él y hacer programa, ¿verdad? Este, hacer programa. No, no recuerdo así exactamente qué programa o qué pasó ese primer día. Hay algunos programas ahí en redes también. Este, y pues era, imagínate, todo un compromiso. Porque, pues había sido el ícono de toda mi infancia. Gran parte de esa semilla que me llevó como niño a agarrar un cassette y ponerme a grabar una narración. Pues definitivamente estaba sembrada por Roberto. Exacto, pues era el, era el referente. No había otro, o sea, no había, no había otra persona. Sí, aquí, aquí en, en Nuevo León, Roberto Hernández Jr. era el, el mandamás. Y, y también creciste con la época de Ángel Fernández. Claro, sí, a nivel nacional Ángel Fernández. Ángel Fernández y luego los inicios de cuando sal, cuando dejó de jugar y se hizo, este, narrador. Pero sí, el gran referente nacional era Ángel Fernández, totalmente. Y entras y le aprendes también otra parte, pues del día a día. Sí, claro. Porque no es lo mismo ver la televisión a hacer la televisión. Sí, sí, es muy diferente. Incluso lo que yo hacía en Televisa era muy diferente porque ahí era redactar la noticia, grabar la nota, el reportaje. Hacer conducciones que eran más presentaciones de cosas, o sea, vamos a tal cosa, tal resultado, una breve reseña de un partido. Acá era ya métele un poco más de opinión. O sea, eras más un presentador. Sí, reportero y luego me daban chance de presentar o de conducir pequeños espacios deportivos. Acá ya le metías un poquito, o tratabas de meterle un poquito de opinión. Ya el, el tema del fútbol tenía más peso, ya retumbaba un poco más lo que hacías. O sea, el, el estar con Roberto, pues hacía que la gente estuviera más pendiente de, de lo que decías. Y aparte te contrastaba porque, pues la estridencia de Roberto con todo el colmillo de todos los años y su estilo, no te lo hacía fácil, este, querer estar ahí, ¿verdad? ¿Y cuándo empiezas a narrar? Pues, narrar empiezo un poco después porque empecé haciendo radio en cancha. Ok. Yo seguí toda la ruta en, en todos los casos. ¿Cómo se deben hacer los casos? Pues yo creo que así es la mejor manera, ¿no? Pero a veces me dicen, no, es que como tú sufriste, pues que, no, yo no sufrí, yo lo, lo gocé. Y creo que cada escalón que subí me dio las tablas necesarias para llegar mejor preparado al siguiente. Nunca estás del todo preparado. Yo hoy le pongo un ejemplo a los chavos y les digo, a ver, porque muchos dicen, oye, yo quiero narrar, ¿cuándo me da chanza? Le digo, a ver, mira, primero le agradezco a Dios que no quiera ser cardiólogo. Porque imagínate que, oye, yo quiero ser cardiólogo, me dejas que te opere el corazón, güey. Pues no, cabrón, no te doy chanza, ¿verdad? Entonces les digo, imagínense, señores pasajeros, bienvenidos a este vuelo. Aquí está el señor que tiene 20 años de experiencia como piloto. Y aquí está Juanito, que le encanta pilotear y quiere que le soltemos el avión. ¿Quién quiere que los lleve a su destino? Pues el otro, güey. Sí, por supuesto. Entonces yo creo que acá es igual, nada más que lo sentimos como cualquiera. Agarramos un micrófono y opinamos, sentimos que es muy fácil. Y sí, todos tenemos derecho a una opinión. Pero ya el desarrollar un trabajo, el tener un compromiso con una profesión. Las horas de vuelo son horas de vuelo. O sea, esas no se suplen con un curso, ni con dos cursos, ni dos noches no dormía. Entonces ya acumulé más horas de vuelo. No, no se puede. Y se puede tener el talento. Exacto, claro. Porque puedes tener el talento. Pero necesitas la preparación para hacerlo. Yo le digo mucho eso cuando llegan chavos. Dicen, es que yo tengo capacidad. Sí, pero tienes la experiencia. O sea, puedes tener el talento y te ve que tienes tablas, pero se te van a empezar a presentar situaciones en las que no vas a saber qué hacer, no vas a reaccionar de la mejor manera. El fútbol, Fer, es un ejercicio de improvisación de 90 minutos. Tú puedes tener las alineaciones, la historia de todos los jugadores, dónde nacieron, su vida, su edad, pero no sabes qué va a pasar en la cancha. O sea, no sabes. Todo eso es improvisación. No puedes prepararlo. Y no cualquiera puede improvisar. Y la experiencia es la que te va ayudando a sacar adelante eso. Definitivamente, y eso debe ser en todas las profesiones. Claro, en tu carrera debe ser lo mismo, en la actuación. En la actuación. Cuánta gente trae ganas, ¿verdad? Pero, ¿y luego? Una cosa es que alguien se suba al escenario y recite o diga un parlamento. Otra cosa es que sea actor. Cambia totalmente las cosas. Pero yo lo decía, hay un parlamento de la obra de La Dama de Negro. ¿Tú me fuiste a ver La Dama de Negro? Google, muchas veces. En La Dama de Negro, se supone que es una persona que escribió un texto y el otro la quería representar. Y dice, ay, ¿qué trae aquí? Hay un manual para ser actor. Y dijo, ¿tú crees que con un manual vas a ser actor? Se necesitan horas de sacrificio, de ensayo, de entrega, de pasión, de muchas cosas para poder llegar a eso. Y eso tiene que ser en todas las carreras y respetar cada una de las carreras. Yo recuerdo cuando platicaba contigo en mi podcast que me comentabas las experiencias en el monólogo de, oye, me pasó esto, me sentía mal, se me olvidó el texto, salí, entré. O sea, imagínate que te pasa eso el primer día que te subes a un escenario, no vas a tener idea de cómo manejarlo. De alguna manera de conocerlo, claro. Y a ti también, que en alguna narración, ahora, en las narraciones virtuales, porque también narran ahora, muchas veces desde aquí para otros lados, sin estar viendo el partido físicamente, más que en la pantallita. Claro. Y cambia mucho también el sentido. Muchísimo. Y cómo le tienes que dar la intención para que se escuche igual, como si estuvieras metido ahí. Es muy difícil. Y si llega a haber una bronca de audio, de esto, de lo que sea, tienes que sacarla adelante. Bien, te lo platico. Ahora, con el tema de la pandemia, hemos experimentado todo tipo de modalidades. La primera modalidad fue, no hay chamba. Esa es la primera. La primera que nos tuvimos que adaptar es a que, meses sin trabajo. Bueno. Luego, ahora sí hay chamba, pero no se puede ir al estadio. Pero tampoco puedes viajar. Entonces, ¿qué hacemos? Pues la narramos todos desde México. Pero como tú estás en Monterrey, pues no puedes ir a México, porque por seguridad no puedes viajar. Entonces, por lo pronto ya hay fútbol, pero tampoco hay chamba. Tampoco hay chamba. Después de un rato, oye, sí va a haber chamba, vas a narrar desde Monterrey. Ah, perfecto. ¿Quiénes vienen? No, no. No, en Monterrey nomás tú. Y los otros tres en México. Ok, y luego, pues te pones unos audífonos, te ponen una tele, la misma que estás viendo tú en tu casa, la estoy viendo. La gente cree que uno está narrando y tiene 14 tomas, ¿no? No, tú estás narrando con la misma imagen que ves tú. Si la toma no me da el cambio, pues yo no me doy cuenta que entró un jugador hasta que lo veo adentro. Y luego, aparte, estás con un retraso de audio, que la gente no lo entiende a detalle. Pero es que yo hablo y si el de México se quiere meter o quiere comentar algo y habla, yo lo oigo dos segundos después y empieza la empalmadera. Sí, no. Ah, bueno, no, adelante. No, tú primero. Y empieza el rebote. Entonces tienes que ser muy cuidadoso y muy ordenado de no meterte para no estorbar. Pero además, narrabas solo en un estudio, a distancia, un estadio vacío. O sea, agrégale ni siquiera el ruido del estadio que te animara a más o menos subir y bajar. Y luego de repente dicen, es que estoy ahí como frión. Pues, ¿cómo no va a estar frío si estoy solo ahí? Pues nos hemos ido adaptando a eso. Es como si estuvieras en tu casa solo, narrando un partido. Como le decía yo de niño, que ponía una alineación en una hoja y narraba algo que me... Lo único es que aquí lo estoy viendo. No me lo estoy imaginando, pero fuera de eso es exactamente lo mismo. Empiezas en multimedios. En ese entonces era organización Estrellas de Oro. Sí, exactamente. Empiezas con Don Robert y te vas a radio también. Sí, empecé en radio. Empecé en cancha, haciendo los partidos en cancha. No estaba todavía la RG, la deportiva, en esa época. ¿En qué estación estaban? No había, o sea, había en algún noticiero. En la T, ¿no? Los partidos estaban en la T. Ahí es donde se transmitían los partidos. Cuando Roberto se va a Italia, al Mundial, él estando allá, tiene alguna situación personal y renuncia a multimedios desde allá. Incluso él les dice a los de tele, le dice, oye, yo me retiro. Y le dan la final del Mundial de Italia con Juan Dosal, que era la figura nacional. Primer tiempo Juan Dosal, segundo tiempo Roberto, para que se despidiera porque dijo, me retiro y me retiro. Yo recuerdo que aquí me habla Don Enrique Gómez Junco, me dice, se retira Roberto. Ah, caray, le digo, pero yo tengo chamba allá. Sí, sí, pero ahora va a hacer usted fútbol al día, el juego del hombre y domingos deportivos que luego se hizo 12 deportes. Tiene que agarrar todo. Oye, pues yo me iba a la empresa, entraba a las 8 de la mañana, a la 1 que era mi hora de comida, me venía en friega desde allá, desde el estado universitario, donde está IMSA ahí en la universidad. Me venía, hacía fútbol al día después de tu papá. O sea, entraba después de, mira qué bonito hacer fútbol al día. ¿Cuánto duraba en ese entonces? Cinco minutos. Era un programa de cinco minutos. Se hace de media hora, tres años después del retiro, que Roberto regresa, para darle más fuerza a su regreso, extienden el programa a media hora. Pero en ese tiempo era de cinco minutos. Y muchas veces yo hacía fútbol al día, grababa el juego del hombre para ya no tener que regresar en la noche. Y todos los días. Y el juego del hombre era también otro programa de cinco minutos. También igualito. Que ahorita viene siendo una opinión editorial. Claro, ese es un mini comentario. O sea, no era un programa completo. No, no, era una opinión. ¿A qué era el juego del hombre? ¿Seis de la tarde? No, ocho cincuenta y cinco. ¿De la noche? De la noche. ¿Antes de... ¿O terminando el Arqui? Terminando el noticiero, exactamente. Terminando el noticiero, entrábamos, no me acuerdo qué había después, pero entrábamos a esos cinco minutos. A veces lo grababa, a veces si había algún tema durante la tarde, pues ya me dejaba venir en la noche y lo hacía en vivo. O lo grababa a las ocho de la noche. Todos los días. Es más, yo comía en el carro. O sea, en lo que me trasladaba, comía, llegaba, hacía el programa y pum, me volvía a ir. Pero finalmente en esta carrera, pues sabes que cuando hay, hay que aprovecharlo y te partías el lomo. No, y fue maravilloso. Y traigo esto a colación porque en esa época fue cuando se inicia Regela Deportiva. La inició Memo Martínez, conmigo y con equipo de gente que nunca se me va a olvidar porque integramos un colaborador que hablaba de toros y un colaborador que hablaba de tenis. A Ferochoa le mando un saludo. Manuel Rivera que habla de toros y así varios colaboradores. Juan Ramón Piña. Los poníamos ahí en diferentes espacios y un día nos habla el señor Enrique Vilarruy. Amigos y amigas, te acuerdas. Dice, muchachos, los llamo a todos para decirles que por política esta empresa, porque nadie cobraba, o sea, de ellos eran invitados, de nosotros. Dice, nadie que esté aquí puede estar sin cobrar. Ah, qué fregón. Por lo tanto, les agradecemos a todos su colaboración. Ahora, no es lo que vamos a pagar. No, no, no. Ya no vengan porque si no cobran no pueden venir y para afuera todos. Y luego al tiempo, Roberto regresa a Multimedios él ya entra a RG, se hace cargo de RG y del nuevo fútbol al día en el formato de media hora y yo me quedo con el juego del hombre en la noche y domingos deportivos y luego 12 deportes que ahí fue donde se empezó a quebrar la tablita. Ahorita llegamos a eso. Cuando te dan el fútbol al día con Don Robert de la televisión, ahí coincidías todo lo que haces con mi papá. Sí, claro, él me daba pie. No se vayan porque viene Toño Nelly y fútbol al día. Siempre, yo te lo he dicho muchas veces porque lo hacían en el mismo estudio. En el mismo estudio y luego tenían que callar a los músicos y a todo el público porque tu papá tenía porque terminaba con música. Callar a todos. Terminaba con música. Me acuerdo del estudio. Entrabas, estaba la recepción, entrabas por la puerta del lado derecho, estaban las bancas. Había una escalerita y de gradas y gradas. Y acá estaba el setito. De frente estaban los músicos. De frente a los músicos, del lado derecho, el set de mi papá y de la izquierda un setito que era el de fútbol al día. Sí, un escritorito ahí chiquito. Y todos callar a los músicos y cuando la gente se estaba yendo y demás. Sí, sí. Y a concentrarte que no se te fuera la onda porque aparte, Fer, imagínate, ver fútbol al día con Hernández Junior y lo que entra este güey que nadie conoce y que aparte es... Ah, bien chavito. Chavitísimo y aparte, pues mesurado, tranquilo, no polémico. Pues era un shock, o sea, bien cañón para la gente. O sea, tenés 23 años ahí. Sí, 23 años. En fútbol al día cuando empezaste. Exactamente. Y siempre muy serio. Siempre, demasiado. Hoy me veo y digo, chinga, mucho güey, muy serio. Es que fuiste un señor muy chavito. Sí, exactamente. O sea, siempre fuiste un señorcito. Ya se me está quitando. Eso es lo que voy a... Llegamos a esa parte que ya te estás alivianando unos cuantos años después. Después. Nunca es tarde. Te quedas después ahí en la RG, abren la RG, regresa Roberto y ¿qué pasa? Fíjate, te voy a platicar esto que no sé si ya lo he platicado, creo que no. Rayados llega a una liguilla contra Puebla cuando los dirigía Pedro García y eran las épocas en donde una liguilla era una cosa maravillosa. Entonces Roberto regresa y nos dice, no muchachos, ustedes llevan el proyecto, el torneo va a terminar, ustedes terminen las transmisiones y todo y ya veremos más adelante. No se tardó en decirnos eso y en su programa de la tarde misteriosamente empezaron a entrar llamadas. Roberto, ¿vas a narrar? No, 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 no. ¿Cómo no, Roberto? ¿vas a narrar? Y ya, llamada, 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 llamada. Y le digo a Memo, ¿sabes qué, Memo? Aquí nos van a comer el mandado, o sea, esto hay que jugarla de otra forma. Entonces nos fuimos al programa de Roberto y lo invitamos a que narrara él. Pues si no, como quiera iba a pasar. Pues sí, mejor hacerlo de la manera bonita. Y fíjate, a mí me significó, narramos Memo y yo, a mí eso me significó renunciar a narrar yo una liguilla, que en ese momento para mí era importantísimo. Tu primera liguilla iba a ser. Tu primera liguilla. Y la narraron Memo y Roberto. ¿Qué digo? Todo pasa por algo, ¿verdad? Pero, pero, digo, así fue y ya él regresa, pero diferente porque cuando yo entré pues dependía de él, trabajaba con él, compartía con él. Cuando él ya regresa, no había ningún problema, pero él tenía unas responsabilidades y yo tenía otras. ¿Y tú dependías de Memo? En el tema de radio nada más, que cuando regresa Roberto, pues ya él se encargó de radio, Memo ya dejó radio, luego incluso él ya se fue a otras actividades, este, la política y otro tipo de cosas y ya dejó los medios. Y yo me quedé, yo no, a partir de ahí yo ya no estuve en radio, o sea, yo no hacía RG más que los partidos. Yo nunca tuve un programa ni ningún espacio en RG. ¿Pero falta de oportunidad? Pues nunca se dio y como yo en mis horarios hábiles, pues tenía uno, un trabajo de oficina, pues también me era muy difícil como que tomar un horario de radio todos los días, entonces no sé eso. Hay mucha raza que ahorita ve muy normal que Tigres y Rayados, Tigres y Rayados porque aquí no son los equipos que hay, no sé dónde los estén viendo, que Tigres y Rayados pues es como una obligación entrar a la liguilla. Hoy. Ahora. Pero en ese entonces, ¿cómo era el fútbol? No, hombre, eran las épocas de las vacas flacas, pero o sea, era horrible porque la constante era no estar. era salvarte del descenso, ganar el clásico, la famosa frase que ahora ha salido, ¿no? En aquel tiempo preparabas el equipo y si ganabas el clásico salvabas toda la temporada y eran temporadas de 38 fechas, o sea, eran del doble. Salvar, tú ganabas el clásico, renovabas contrato, no pasaba nada, todo bien porque no había otra expectativa, no había otra idea de llegar más lejos porque los equipos no daban. Digo, la excepción aquella de los Tigres de Miló, que es un logro del que todavía 30 años después seguíamos hablando de ese porque no había habido otro. Definitivo. ¿En ese entonces los futbolistas eran los rockstars que son ahora? No, hombre, para nada. El otro día platicaba con compañeros de los jóvenes que están en los medios y les digo, fíjate, yo hacía cancha, se acababa un partido, hacía dos, tres entrevistas para radio. Arellano, oye, ¿cómo ves? ¿Te vas ahorita al canal? Tengo el programa ahorita a las 8. Sí, Toño, ahorita ahí nos vemos, ahorita caigo, te llevo, no, oye, mueve mi carro, ahí nos vemos ahorita. Oye, no seas gacho, tráete al zurdo a Flores Barrera y a Memo Muñoz porque también, sí, hombre, se van con cabritos, sí, ahí nos vemos. Y llegaban en su carro y ahí, y llegaban, o sea, era otra onda, era otro mundo. Y ahorita, bueno, para poder lograr eso. Ahorita para voltearlos a ver a 20 metros tienes que pedir permiso, o sea, claro, yo entiendo, hoy hay más aficiones, es otra cosa, pero sí creo que se exagera un poco, o sea, se aleja demasiado a la estrella de los medios y de la misma gente. Pero que lo hemos hecho también nosotros mismos los aficionados, le hemos dado ese poder. Sí, claro, claro, no, va, se va retroalimentando una cosa con otra, no. No sé si sucede en otras partes de la República, pero Nuevo León se desayuna, come, almuerza, merienda, cena, fútbol, güey. Yo creo que con esta intensidad, no, o sea, me parece que en Guadalajara sucede, pero no a ese nivel y en México, sí se habla de fútbol, pero salvo las barras y ese tipo de extremas, de posiciones extremas, lo demás, pues es simplemente un tema de conversación, no, no hay esa intensidad. Aparte aquí es una polarización porque eso, o eres rayado, o eres tigre, o sea, nomás hay dos y ponle en el acta de nacimiento de qué lado de la raya estás, ¿no? Yo me acuerdo hace muchos años, estaba yo chavito, tendría 13, 14 años, por esas fechas que estás manejando y estaba yo entrenando con Milo Cruz, yo entrenaba, acá por Churubusco y mis papás me iban a dejar, mi papá o mi mamá al entrenamiento y de regreso me rezaba con Milo porque iba a la RG, tenía programa en la RG y ahí conocí a Memo Muñoz que en ese entonces la estaba rompiendo el turbo, el turbo Muñoz que yo jugaba fútbol de chavito y aunque yo era tigre, dices, ese güey corre rapidísimo y se avienta en los centros buenísimos y eran raza, güey, muy raza, muy raza, y bueno que no lo sé los de ahora, los de ahora lo difícil es conocerlos, no es lo que te digas, claro, hoy lo que hacía Pepe Sánchez que se le peloteara y nos subía a su carro y nos llevaba al entrenamiento, pues no pasa. Y también en el 89 yo trabajé en McDonald's aquí en Garzazada y una vez estando en la caja, me tocó cajero, llega a desayunar o a comer el zurdo Flores Barrera y yo lo vi y dije, es el zurdo Flores Barrera y paga con la tarjeta y la firma tenía una flor y le chingé y años después ya lo conozco, lo vi hace poco acá por un súper y es muy buen tipo. Es muy buen tipo. Sobre todo que son de los jugadores que surgieron del mismo barrio, o sea, de los que iban de niños a ver en los partidos y luego se hicieron jugadores y luego aparecieron en la cancha. Yo creo que el que sigue ese camino es el que más entiende esa situación y el que se mantiene más cercano a la gente. Y la mayoría que se la han pellizcado para llegar porque no es una carrera fácil. No, no es nada fácil. Hay un embudo muy marcado. Y aparte, en un país donde el 80% de los chavitos quieren llegar a ser futbolistas y no hay tantas plazas para poder serlo. Ni tampoco para ser narrador. Tampoco. Porque también es una carrera muy difícil. Pero claro, imagínate, yo cuando de niño decía eso, pues había cuatro narradores o cinco en todo México. En todo México porque no había ni tantos canales de televisión ni se transmitían tantos partidos. Era el de la América. ¿Por qué tanta gente le daba a la América? Porque por años nada más se transmitían los partidos de la América porque era de Televisa. Y luego que el Cruz Azul y a lo mejor los Pumas y el Guadalajara y se acabó. Entonces, fíjate que para mí eso es bien importante porque si yo en ese momento me hubiera puesto a pensar lo difícil que podía ser llegar a ese pequeño grupo no lo hubiera intentado. Pero curiosamente nunca pensé que no iba a poder. O sea, no sabía cómo pero tampoco me lo cuestionaba. O sea, yo voy a llegar. Y siempre preparándote que eso es lo más importante para cuando se dé la oportunidad estés al 100. Así es. ¿Cuánto tiempo te quedas ahí en Multimedios o cuándo empiezan las broncas? Diez años. O sea, del 90 al... Del 90 al 99. Ok. Al final es de 98, principios de 99 porque el proyecto de Pasión Futbolera lo empezamos en el 2000. Pero vámonos acá a toda la parte de Multimedios. la referencia en Multimedios ¿todo iba bien? ¿Estabas a gusto? Yo estaba a gusto, claro. Mira Fer, tú me conoces, yo hacía mi trabajo. Sí, no te metes en broncas. Yo no me metía con nadie. Yo era el primero en reconocer y respetar la trayectoria de quien de alguna forma había motivado mi vocación. Pero bueno, esto no siempre se ve así desde otros ángulos. Yo tengo muy presente porque aunque nunca tuvimos problemas, pues sí había una cierta situación. Primero, porque yo no dependía 100% del medio económicamente y eso muchas veces generaba... Tienes una libertad económica. Sí, y a lo mejor en ciertos momentos me iba mejor. Entonces, uno de los argumentos era pues es que aquí tengo gente que está todos los días y usted llega en su carro último modelo y luego, o sea, ¿y eso qué culpa tengo? ¿Qué? O sea, bueno, ese empezó a ser como que un callito ahí que dolía y que a lo mejor internamente hay gente que se oye ¿por qué le dan chance? Si yo estoy aquí ocho horas, pues déjenme narrar a mí o déjenme hacer algo a mí que lo está haciendo él. Siempre existía ese tema, ¿no? Entonces, bueno, pues ni hablar. Yo decía, pues yo no estoy aquí porque económicamente no satisface pues mis necesidades, no porque no quiera, porque yo quisiera estar todo el día aquí haciendo lo que más me gusta, pero... Pero no me da la lana que yo necesito para vivir. No me da, no me da. Y entonces eso empezó a ser un tema. Nunca se me va a olvidar un detalle que pues puede ser una tontería, pero para mí sí fue significativo. Un día me dice, me dice Roberto, Toño, el siguiente partido de rayados usted va a debutar, va a narrar. ¿De veras? Sí. Ah, pues muchas gracias, Robert. ¿Va a narrar? Sí, va a narrar. Llego al TEC, épocas del Ankenau, nos prohíben la entrada al estadio. Él ya sabía. Y nada más te la puso... Pues para no ser él al que corrieran. Pero me pudiste haber dicho, oye, mira, va a pasar esto, pues no voy a ir yo, necesito que des la cara y que seas tú el que vaya. Está bien, o sea, pues yo le entro, pues le entiendo, ¿no? Entiendo de qué se trata. Pero imagínate la ilusión de ese niño de los 10 años que grabó un cassette que le dicen, va a ser tu primer partido y te mandan al matadero. Es un madrazo, güey. Es una cosa mala, o sea, es una cosa desagradable. no, este, le dije una o dos cosas después, fíjate, después cuando Tigres desciende, me dice Enrique Gómez Junco, oiga, cervecería quiere hacer un programa que se llama El Sabor del Fútbol y quiere que lo hagan Roberto y usted juntos. Le dije, no, le dije, que lo haga Roberto, porque vamos a acabar mal, o sea, en algún momento algo va a pasar. Nunca nos confrontamos, pero había esa, esa, esa fricción. Esa fricción. Que si yo hubiera sido más de confrontar, pues a lo mejor nos hubiéramos peleado, ¿no? Yo nunca di lugar a eso. Primero porque no soy así y aparte porque yo lo respetaba mucho y yo nunca hice nada para que él tuviera esas actitudes conmigo. O sea, yo no, yo no más hacía mi trabajo. Este, nunca fui por encima de su autoridad, nunca fui en contra de su línea editorial. Yo tenía la mía, él tenía la suya. Nunca fui alguien que le generara conflictos, pero bueno, al parecer eso no era suficiente. Pero tampoco nos confrontábamos, simplemente había una tensa calma. Entonces dice, no, es que cervecería los quiere a los dos. Pues bueno. Y te voy a decir lo bueno y lo malo. Empezamos a hacer el programa y luego algún día algo pasó, que ya no me acuerdo qué fue, que nos dejamos de hablar. O él me dejó de hablar. Hicimos dos programas. Sin hablar, sí. No sé qué, no sé qué, no sé qué, vamos a mensajes y pues, yo para acá y regresábamos. Es bien incómodo. Hablándole a la cámara sin voltearnos a ver y yo pues dentro de todo pues seguía siendo Roberto Hernández Jr. Por más que yo ya tuviera ocho años de experiencia o siete o los que fueran, pues seguía siendo quien era, ¿no? Y yo eso siempre lo tuve muy claro y lo respeté mucho. Yo en ese tiempo era director de ventas del diario de Monterrey, de ventas de publicidad del periódico. ¿Cuándo saliste de IMSA? Yo salí de IMSA poquito antes del Mundial de 94. Salí como en el 92, 93. ¿Y ahí te vas? ¿Cuál era tu extra? Me voy al diario. Estando en el diario me toca cubrir el Mundial de Estados Unidos 94, que fue una experiencia maravillosa porque no teníamos derechos de narración, entonces yo fui a hacer color, a reportear, andaba, fui a nueve ciudades, o sea, fue maravilloso. Yo armé el viaje, yo organicé todo. ¿Fue tu primer Mundial? Fue mi primer Mundial como reportero porque ahí sí no narré, pero sí estuve en la cancha en los primeros tres Juegos de México, este, atrás de una portería, o sea, fue fabuloso todo eso. Don Enrique Gómez Junco hizo las que, nunca se me olvidaron, me dice, usted va a ir a tal parte, en tal ciudad, ahí va a estar el señor Guillermo Cañedo y le daba saludos míos. Oye, pues llegué, venía Cañedo saliendo de una rueda de prensa, algo así, y don Guillermo, Antonio Nelly, ah, Nelly de Monterrey, Gómez Junco, sí, salúdemelo, y fum, siguió caminando. O sea, el señor sabía que iba a ir alguien a buscarlo. Total que muy bien. Y ah, lo que te digo, empezamos a hacer el sabor del fútbol, pasa eso, pero honor a quien honor merece, oficina del periódico, ahí en Garza Asada, a mediodía, se aparece Roberto. Porque yo ya le había dicho algo al señor Gómez Junco, ya no, al siguiente programa no voy, pues para qué, o sea, no tiene caso. Llegó, ¿puedo hablar con usted? Sí. Toño, no se vaya. Vamos a arreglar las cosas, fue una fricción, hay que muera y vamos a seguirle para adelante. Andale, pues muy bien, perfecto. Seguimos, seguimos con eso. Haciende Tigre, se viene todo ese rollo. Y sobre finales de los noventas yo hago un contacto y empiezo a tener relación con Televisa México para entrar a los partidos de fútbol en Televisa, en cancha. Eso pues nada más yo lo sabía porque lo estaba negociando, se venía un inicio de torneo y yo iba a empezar a hacer en cancha. Y nunca se me va a olvidar que me llama Roberto Sucina y me dice, Toño, aparte de este torneo ya no está en radio, los partidos. Y yo le dije, ah, pues qué bueno porque yo te iba a avisar que ya no iba a poder porque voy a estar en Televisa. ¿Cómo? Sí, pues ya no voy a venir a radio porque voy a entrar a Televisa a nivel de cancha. Le dije, pero pues ya que estamos platicando, ¿por qué? O sea, independientemente que yo tenga Televisa, pues él no sabía, ¿no? ¿Por qué? No, es que aquí tengo mucha gente que todos los días se esfuerza y a la que le tengo que dar oportunidades. Digo, yo estoy de acuerdo en las oportunidades, pues todos merecemos oportunidades, pero también me queda claro que esta actividad muy en especial, pues también es de talento y de capacidad. Y yo no digo que los que están aquí no la tengan. No la tengan, pero no tienen lo que yo he trabajado acá. Exacto. Entonces le dije, y esto nunca se me va a olvidar porque le digo, a ver, estamos solos, Roberto, solitos. Tú nada más dime que de verdad crees que en este momento, hoy, al día de hoy, alguno de los que piensas poner a hacer lo que yo hago es mejor que yo. No que nunca vaya a ser bueno, no que nunca la vaya a ser, pero al día de hoy, ¿alguna de esas alternativas es mejor opción que yo? Me dijo, no, pues no te puedo decir eso, ¿por qué no? Está bien. Lo único que quería saber. O sea, tuvo la honestidad o por lo menos, no sé, de decírmelo ahí frente a frente en privado y ahí quedó, nunca salió de ahí y ahí salí yo de radio. Pero al poco tiempo estaba yo, ya había dejado yo el diario y me había ido a la gerencia de mercadotecnia de Masec, puesto muy importante en el ámbito empresarial, en una gerencia nacional de mercadotecnia de una empresa que no me gustaba. Y ahorita te cuento esa historia. Me habla don Enrique Gómez Junco y me dice, oiga, puede venir a mi oficina. Entre semana, rarísimo. Pues pedí permiso, oye, tengo que salir, sí, cómo no. Oiga, nomás para avisarle que pues ya está, hasta hoy. Y eso, pues son órdenes. Pedíse algo, no, simplemente son órdenes. Luego ya investigo y pues la orden, no es que fuera una, sí fue una orden porque hubo una contrapropuesta o él o yo. Por parte de Roberto. Con el dueño. A ese nivel llegó la, llegó la presión. Pero era entonces. Y ¿sabes qué? Si yo hubiera sido la empresa yo hubiera hecho lo mismo. Sí, claro. O sea, me hubiera quedado con Roberto. Por supuesto, porque finalmente él que tenía toda la experiencia y que tenía la línea, pero entonces un pique como personal de su parte. Yo nunca entendí ese celo porque él me llevó, él me llevó ahí, él me puso ahí, él me hizo. Finalmente la aprendiste. Me hizo su compañero, este, te lo juro Fer, no soy perfecto, pero nunca le falté al respeto, nunca logré, o sea, y grillar a Hernández Jr., o sea, pues ni loco, o sea, ni es mi estilo, ni es mi manera de trabajar y no sé, no sé, no sé cuál era el celo porque luego todavía yo salgo y estando en pasión futbolera ponían audios míos, o sea, videos con audios míos y terminaba el resumen de ese partido haciendo un comentario negativo en mi contra. O sea, un negativo hacia mí y yo como, ¿por qué, güey? O sea, pues yo, ¿qué hice? Lo que sí le dije cuando la última vez que hablamos, le dije, Roberto, yo aquí adentro soy leal, soy equipo y vamos para el mismo lado. Cuando yo esté afuera, enfrente, pues voy a seguir siendo respetuoso, pero voy a competir y voy a querer ganar. O sea, así va a ser. No es amenaza porque pues yo qué amenazo, nada más te digo. Mientras estoy aquí adentro y he estado contigo respetando todo. Cuando esté afuera, pues te voy a respetar, pero pues ya vamos a competir. Y ahí se da que cuando me pasa, fíjate, me pasa eso de que me habla el señor Gómez Junco, me dice, se acabó la chamba y pues yo por dentro, como me dijo mi papá una vez, dice que a una persona le dijeron se acabó la chamba y le dijo, ¿aquí o en todo el mundo? No, nomás aquí. Ah, bueno, está bueno. Entonces pues yo con esa mentalidad me fui, pero sí me fui arponeado. yo hasta ese momento me engañaba, Fer. Yo decía que la tele era mi hobby y que la empresa era mi trabajo, digamos, pues de eso vivía económicamente. Y ese día empezó Roberto a hacerme el favor más grande de mi vida. Me ayudó a descubrir que no era cierto, que mi pasión y lo tenía yo que reconocer era eso, porque me sentí como que me hubieran cortado las dos piernas. O sea, ¿qué hago? O sea, no voy a ir al fútbol, no voy a estar en la tele, no voy a tener un programa, nada. Aunque tuvieras tu vida económica cubierta de la parte empresarial, pero tu pasión no la estás cumpliendo. yo siempre le digo a los chavos, descubre qué te apasiona y dedícate o búscale para dedicarte a eso lo más pronto que puedas. Lo platicamos en tu podcast. Totalmente. A veces tienes que mixearle, que mediarle, pero no quite. Yo llegué no a quitar el objetivo, pero a como que conformarme con ese 80-20, ¿no? O sea, el 80 acá, el 20 acá, voy el sábado al partido, me apasiona, pero me quedaba en esa. Faltaba esa adrenalina. Y ese golpe me abrió los ojos, me acuerdo que llegué a la empresa, le dije a mi jefe, a Guillermo Bolaños, que era mi jefe en Maseca, le digo, Memo, pues pasó esto y esto, este, nada más te quiero decir que, pues lo mío es lo otro. Me dijo, pues yo ya lo sabía, güey, tú te vas dando cuenta, o sea, pero yo ya lo sabía. O sea, lo sabían todos menos tú. Me dice, lo primero que te recomiendo es no le digas a nadie lo que me estás diciendo a mí aquí en la empresa, porque entonces te van a correr mañana. Busca esa oportunidad y cuando la tengas, te vas, pero no antes. Y así fue. ¿Te quedaste con resentimientos con Don Robert? Sí, la verdad sí, la verdad sí, porque creo que, pues fue injusto conmigo, este, yo no hice nada para provocar todo ese celo, tal vez intentar hacer bien mi trabajo, si es que eso provocó alguna reacción. Yo creo que fue mucha inseguridad de él, a pesar de ser quien era, pues de pensar que alguien que venía de ahí, o sea, que venía creciendo, le podía hacer algún tipo de sombra, cosa que yo en mi vida creo que... No era ni la intención. Que haya podido ni vaya a poder, o sea, él tiene un lugar que ya lo tiene en la historia y que nadie se lo va a quitar, o sea, cada quien irá forjando su propio lugar y la historia dirá, ni siquiera quién es mejor, sino, pues él tuvo un momento y una etapa y una época y yo tendré otra y veremos hasta dónde llega y otros tendrán otra y ahí vienen otros. No pasa nada. ¿Qué pasaba cuando se topaban a los estadios? Fíjate, porque quiero reconocer todo, en cerca de Brasil 2014, en 14 años nunca nos vimos en un estadio o si nos veíamos que nos íbamos a cruzar, por lo menos yo le sacaba la vuelta. Porque decía, a ver, no sé qué vaya a hacer él, a lo mejor no hace nada o a lo mejor me estira la mano y yo no lo quiero saludar, o sea, no tengo nada en contra de él, pero tampoco es como, ¿qué oye, cómo estás? Pues no, o sea, yo le decía, sí quedé dolido porque sentí que no merecía yo lo que pasó, cómo pasó, pero nunca se me va a olvidar que yo me voy al Mundial de Brasil 2014 con Televisa, ya había ido a Alemania 2006, a Sudáfrica no fui, luego fui a Brasil y se para en una escalera, en 14 años nunca había pasado eso, se para en una escalera del estadio universitario donde yo a fuerza tenía que pasar. Toño, permítame un momento. Sí, Roberto, le quiero decir que fue el mejor narrador de Televisa en el Mundial de Brasil. Y yo por dentro dije, ¿le creo esta o las 14 veces que ha dicho que soy malísimo y que por eso me corrió? Y dije, pues ni una ni la otra, a las dos les doy la justa dimensión, le agradezco el gesto porque imagínate, para toda esa tensión, doblar las manos, pararse ahí a tomarse la molestia de decirme eso, pues la verdad yo lo valoré, tampoco es como que fue un triunfo, pues muchas gracias Roberto, muy amable, nunca más volví a hablar con él después de eso. Ni te topabas tampoco a Roberto Chico ni nada. Fíjate que con Roberto tuve buena relación, hasta nos coincidíamos con Robert en el boliche en un día de torneo, ¿te acuerdas? Jugamos los martes. Y no sé si en tu etapa o después Roberto tenía ahí, participaba con uno de los equipos. Sí, sí, sí. Nunca tuve una relación cercana con él porque él entró cuando yo ya estaba saliendo, pero lo tengo en muy buen concepto y cuando lo veo lo saludo y en general a todos, o sea, no soy amigo, la competencia llegó a ser muy ardua y los estilos llegaron a ser muy diferentes. Pero esa bronca de entre televisoras o entre personas y demás, ¿sigue sucediendo en el fútbol? Sí, por ejemplo, yo hoy lo estoy viviendo a nivel nacional. Quizá ya ya no es tan personal, o sea, porque sí llegó una etapa en que los de Televisa querían agarrar a golpes a José Ramón y los de allá, los de acá, o sea, pero personal. Yo creo que hoy existe la competencia empresarial porque también hemos visto las empresas que compiten también tienen... ¿por qué competimos en la selección? Pues porque son socios en la selección, entonces dice, ok, sí voy a competir porque la parte que a mí me toca, yo quiero ganar, pero al final, pues si los de arriba son socios y por eso, porque si Televisa quisiera ganar de todas, todas, pues no le vende los derechos de la selección a TV Azteca. Totalmente. Que Televisa es la dueña de los derechos, se los queda y ya ganamos todos los partidos. ¿Y cuánto tiempo durante los años que hemos estado ahí, los de abajo se empiezan a pelear cuando los de arriba se van a jugar gol fundos? Pero claro, eso es de todos los días, son rivalidades que no entendemos. Máster, salud. Salud. Botanero Mariachelas es tu mejor opción para celebrar tu cumpleaños, aniversario o cualquier evento social, porque cualquier momento es para festejar, ven a Botanero Mariachelas. Aprovecha nuestras promociones todos los lunes, martes y miércoles, las cervezas a 25 pesos todo el día y jueves, viernes y sábado de 1 de la tarde a 7 de la tarde nuestras cervezas están a solo 25 pesos. Organiza tu fiesta en nuestra terraza donde tú pones la gente y nosotros el ambiente. Recuerda que contamos con todas las medidas de seguridad para que tú y tu gente disfruten al máximo de tu evento. Estamos ubicados en Melchorocampo 515 entre Escobedo y Zaragoza en el centro de Monterrey. Contamos con deliciosos paquetes a solo 199 pesos. También puedes traer tus cortes de carne y aquí te prestamos nuestro asador para que se arme tu carnita asada. Búscanos en Facebook e Instagram como Botanero Mariachelas o envíanos un WhatsApp al 8180 635 989 y separa tu lugar para tu fiesta. Botanero Mariachelas es tu mejor opción. Estás toda esa época en multimedios y ahí pues hubo mucha gente que entró a jalar que estaban empezando y demás y tú ya estabas posicionado. ¿Qué compañeros te tocó conocer ahí? Fíjate que nos tocó empezar con mucha de la gente que hoy de alguna manera está o ha estado en los medios. 12 Deportes fue un semillero bien importante porque ahí con Francisco Salazar con Piolín que le mando saludos a nuestro productor de tantos años y gran amigo. Se abrió la puerta para que mucha gente empezara. Cuando yo estaba chavito Piolín ya era un señor grande. No, no le hagas eso. Ya era un señor grande. Así le digo yo a Popo Carrera el otro día me escribió a Popo Carrera de radio y le digo pues ya debe estar madurito porque yo cuando entré ya era el señor. Siempre le digo y siempre nos molestamos ahí en Facebook tipazo. No, Piolín fue fundamental en todos esos 10 años porque ejercía realmente la labor de productor. O sea, tú sabes que luego en la tele el conductor acaba produciendo y aunque tratábamos todos de aportar él era el productor. O sea, él se aventaba la responsabilidad y la coordinación y todo. 12 Deportes era un programa para la gente que no lo recuerda. Programa sabatino dos horas de todos los deportes de todos los de 8 a 10 de la noche habitualmente en la primera hora era el resumen del juego cuando los partidos aquí eran a las 5 de 5 a 7 y a las 6 mucha gente me dice no, yo salía del estadio y me iba a la casa a ver el resumen y la jugada polémica y las entrevistas porque en ese tiempo los jugadores iban después del partido una hora después ya estaban sentados ahí en la entrevista entonces eso le daba mucho atractivo al programa. Entonces te digo tuvimos la fortuna de abrirle la puerta a mucha gente pues no de ayudar sino pues para eso es esto para hacer equipos ahí empezó por ejemplo Willy González en 12 Deportes empezó haciendo una sección de básquetbol ahí empezó tenía la sección de básquetbol Enrique García empezó con la sección de fútbol americano también estaba o sea es una generación abajo que la tuya sí digamos que yo ya tenía un pasito arriba y ellos iban empezando y empezaban a fogearse ahí haciendo las secciones dentro del programa Víctor Villalba que también hacía sección de americano no recuerdo si fue antes que Enrique o después de o junto con eso no lo tengo muy claro hoy es la voz oficial en las narraciones de radio de la cadena de los vaqueros de Dallas en español y de hecho ahora hay una estación imagen que está pasando los partidos de los vaqueros en radio y lo narra Víctor Villalba que en aquellos años también participó ahí en 12 Deportes Héctor Javier Yañez que fue reportero y también conducía de frente al programa obviamente Paulino Guerrero que fue mi compañero de conducción de todos esos años fíjate Ernesto Chabán y yo empezamos en la misma época pero nunca compartimos espacios nunca nos tocó estar juntos o sea nunca participó en mis programas ni yo en los que él pudo haber tenido más que nada en radio y bueno luego ya cambió su trayectoria más adelante su giro a otras cosas pero había rivalidad o sea porque éramos los dos que debajo de Roberto pues traíamos la inquietud de narrar o sea éramos las cartas para narrar entonces digo tampoco nunca tuvimos ninguna dificultad pero los dos íbamos buscando un lugar y estando Roberto pues nomás había uno no había dos lugares y bueno cada uno va agarrando su camino y demás pero pues finalmente les abriste la puerta bueno pues estaba el medio estaba la posibilidad y pues yo siempre he tratado yo nunca he cerrado las puertas a nadie cuando yo puedo cuando en mis manos está creo que no tengo esos fantasmas en la cabeza de que ah viene alguien me va a quitar a mí la chamba no pues si me la quita pues será porque yo dejé de hacer algo que tengo que hacer o porque es mejor que yo fíjate una de las veces que Roberto me mencionaba en sus programas y me criticaba estando yo en pasión pues había ¿qué le vas a contestar? y yo nunca contesto esas cosas no las contesto y ya era mucho entonces dije ya tengo que decir algo pero si digo algo al calor del enojo o del sentimiento pues me voy a equivocar y me acuerdo que le di vueltas todo un día y ya sabes Mario no socio vamos a meterle la madre le dije mira lo único que te pido es que cuando yo hable no te metas no te metas porque me vas a romper el encanto de lo que yo quiero decir oye y me acuerdo que fui con mi papá y le di vueltas papá como lo manejo o sea porque si tengo que contestar pero tengo que contestar yo o sea como yo soy y que se me prende el foco cuando yo estaba con Roberto que compartíamos programa antes de que se fuera a Italia Ángel Robles en el canal 28 le tiraba a Roberto todos los días o sea era mucho de ya Roberto y nunca se me olvidara que Roberto una vez le puso un apodo que no lo voy a decir porque respeto y quiero mucho a Ángel pero bueno la rivalidad era entre ellos yo no tenía nada que ver lo dijo una vez y por años la gente lo recordaba o sea tenía ese peso tenía esa fuerza entonces había que ser muy cuidadoso también en la manera de contestar y otra cosa yo no quería decir irrespetuoso porque yo no tenía nada en contra de él o sea y porque nunca lo ha sido me sentí que me había tratado injustamente y demás pero no soy de los que ah entonces yo te voy a decir que no vales madre pues no o sea no era la manera y nunca se me va a olvidar que una vez yo le pregunto Roberto ay Ángel tire y tire me dijo Toño cuando alguien te tira es porque te considera mejor y quiere subirse al carrito nunca caigas en eso entonces yo cuando ahí está el video en YouTube digo bueno me han preguntado que le voy a contestar a Roberto porque se ha metido conmigo varias veces y yo pues voy a seguir un consejo muy sabio que él me dio y es pues que no lo voy a subir al carrito no sé por qué se quiere subir este carrito porque yo creo que está en un carrito más grande pero pues no lo voy a subir al carrito y nunca más nunca más volvió a haber este ningún tiroteo se apagó se apagó la flama se apagó la flama entonces sí yo estoy muy contento porque ha sido una trayectoria en donde hemos podido compartir con mucha gente yo no tengo pleitos con nadie no me he peleado con nadie respeto a todos yo no me siento que soy el que puede juzgar lo que hacen los demás tendría mi opinión en lo personal pero yo no estoy para salir en un medio y decir no es que fulano allá en tal medio no sé qué y el otro quién sabe qué o sea yo quién soy o sea yo trato de hacer lo mío y que la gente pues la gente le pica y le cambia y le mueve y es el que decide a quién quiere ver acabas de hacer una seña que nos consideramos muy chaborrucos porque cambiarle así ya me ventaneé ya sacamos la edad porque si nos tocó la tele le dabas y luego tenía la perillita de atrás la sintonía fina la sintonía fina está bien cañón como también mi mamá pasa descanse decía no la grabamos o ahorita que nosotros todavía le hacemos una llamada y ahorita los chavitos nos la hacen así está bien cañón como va va haciendo cuando te cambias ya de multimedios a Televisa fíjate cuando sea toda esta situación que yo quedo fuera de multimedios este dije ahora qué hago y en ese tiempo tú te acuerdas multimedios tenía una sociedad con Televisa que era Televida Televida la empresa comercial que manejaba la publicidad de ambos de los dos canales entonces de alguna forma las decisiones las seguía o sea seguía interviniendo multimedios porque era el que operaba o sea eran socios pero el personal que operaba la empresa era de multimedios entonces yo no salí peleado con la sí con la empresa porque no pasó nada con la empresa pero las probabilidades de que a mí me volvieran a dar cartel pues eran eran reducidas y peor porque en el 2 no había espacios deportivos no había lo mismo o sea no era la misma posibilidad entonces no había esa necesidad yo empiezo a hacer radio en grupo Radio Alegría durante ese periodo de ese año que estuve que estuve sin hacer otra cosa y dije a ver tranquilo o sea bueno hacía radio y seguía en las transmisiones de Televisa que te acuerdas que te dije ya estaba entonces yo lo de la cancha yo lo seguía haciendo entonces eso me mantenía vigente pero en ese tiempo los partidos no se veían aquí la gente no había creo que en ese tiempo ni el pago por evento o sea no simplemente no se veían los partidos entonces la gente no sabía que yo estaba trabajando en las transmisiones empiezo en Radio Alegría te tocaba narrar en esos tú estabas en cancha en cancha vamos a las bancas estoy en él y ahí estaba yo en las bancas y quién estaba narrando híjole narraba Raúl Orbañanos Raúl Sarmiento Javier Alarcón Paco Alonso mi primer partido fueron Paco Alonso y Raúl Orbañanos fueron los narradores ¿cómo te trataban? ese sí me acuerdo ¿cómo te trataban? porque tú eras de los chavos y de los de fuera sí no fue fue un ardua labor ganarte ganarte la simpatía de ellos porque por años venían seis o siete comentaristas eran dos narradores más un analista más tres de cancha o sea mínimo venían seis y era pues venir a Monterrey el viaje la comida obviamente tener el partido era todo un ritual ¿no? que había y de repente dicen oye pues ahora entra uno de Monterrey pues deja de venir uno de México entonces como que ah caray este quién es y por qué pues está quitando a uno de los nuestros y más en los esquemas de que cobras por partido o sea aparte te afectaba en la o sea porque eso eso no era como un sueldo no 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 eso era por evento ok era por evento entonces también a ellos les afectaba porque era por evento entonces aunque no venían siempre los mismos pues uno el que fuese dejaba de venir dejaba de ganar cada semana dejaba de venir entonces yo me acuerdo que la rutina era irse a comer al San Carlos siempre se vieron todos a comer al San Carlos históricamente ya ni se ponían de acuerdo y todos al San Carlos y pues a mí no me invitaban ni me decían ni nada ni tenían trato conmigo y la transmisión bien o sea nunca nadie me trató mal ni mucho menos pero pues vamos a cancha y ya o sea ahí moría entonces yo un día dije no yo tengo que establecer una relación con ellos y pues mínimo que me conozcan para pues ver cómo podemos avanzar en esto y hacer un mejor trabajo entonces yo lo que hacía es que me ponía de acuerdo con una de las secretarias de allá y me decían que vuelo llegaban entonces yo me iba al aeropuerto a recibirlos ellos tenían su carro les rentaban carro y todo pero yo estaba ahí ¿qué onda? no pues lo que se ofrezca y ah bueno yo me voy contigo y empezamos a romper un poquito el hielo y ahora no hombre ni te digo o sea súper amigos súper brothers uy qué buen cabrito el de Monterrey el cliché más cliché son que te puedas imaginar pero te tocó convivir mucho con ellos mucho mucho con ellos la verdad es que hoy extraño mucho eso porque luego entro yo a las transmisiones este y cuando empezamos pasión futbolera entra Mario también a las transmisiones entonces olvídate aquel ya sabes mi socio pedía y era el que ordenaba y la carne y el cabrito y un anfitrión fabuloso entonces no no se volteó la tortilla maravillosamente y ahora todos querían venir a Monterrey claro y hacer toda esta convivencia previa que era igual o más divertido que el partido hoy la extraño muchísimo hoy bueno los tiempos han cambiado este hoy narras desde estudios o antes de la pandemia pues venía gente con la que no tenías relación pues ya te veías nada más en el estadio o sea se rompió toda esa rutina que a lo mejor era de otra época lo que tú quieras pero que te integraba yo soy un creyente de que la integración personal se refleja en la pantalla entonces aunque no seas mega brother pero o sea lo que platicamos en la comida te aligera y te va llevando para luego en la transmisión hacerlo mejor pues no por nada se hacen esas dinámicas de integración a las empresas y demás para tener esa armonía y que funcione y te enterabas de que fulanito tuvo un problema su familia su hijo se enfermó ponía la camisa todos y se apoyaban y demás de dónde surge la frase de con alma vida y corazón que es una frase que la has dicho toda la vida y que es como tu característica fíjate que es ahí ah que cosa tan hermosa fíjate que siempre me preguntan y yo quisiera tener así una historia mágica maravillosa romántica se me apareció un hada madrina y me dijo di esto la verdad es que yo narraba cuando estaba en la empresa y estaba en radio empecé a narrar béisbol los industriales de Monterrey este Chabelo y todo estaban en Sultanes la XCT y la RG narraba los industriales de Monterrey que duraron un par de temporadas nada más en la liga entonces era muy pesado Fer porque yo salía de la empresa a las 5 o 6 de la tarde y si me tocaba que jugaba industriales serie de martes miércoles jueves y luego serie de viernes hoy domingo pues eran 6 días seguidos de irme de la chamba a narrar béisbol y el béisbol a las 10 o 11 de la noche y decían el sueño de grado de la aficionada es el extraín y sí pero el mío no yo ya me quiero ir a dormir el de la gente sí porque nomás van a eso no se trata de la cerveza pero no y aparte a veces partidos muy aburridos muy tediosos el béisbol de repente puede ser muy entretenido pero también puede ser muy tedioso ¿no te tocó aquel partido que terminó como las 3 de la mañana? pues no me acuerdo si fue de industriales sí no se me hace que fue de Sultanes hubo uno que fue del periódico y demás porque se fueron extra innings y terminó como a las 3 de la mañana y entonces la nota del extra porque no alcanzó a salir en el periódico de la mañana era de que muchas señoras estaban enojadas que no había llegado el marido y demás y que no les creían que había terminado a las 3 de la mañana creo que se fueron a 18 entradas una cosa así no lo dudo no lo dudo entonces narrando un partido de béisbol de esas veces que se empezaba a caer así el ánimo de la transmisión y yo de repente digo bueno vamos a reanudar y con alma, vida y corazón vamos a seguir narrando este partido pero yo no me di cuenta que había dicho eso al día siguiente un compañero de la transmisión en un momento del juego dice ¿cómo vamos a narrar? digo ¿cómo? me dice con alma, vida y corazón ay me acordé que yo lo había dicho ah pues ahí quedó y lo empecé a pensar dije pues al final lo que yo hago cuando me pongo frente a un micrófono es poner alma, vida y corazón o sea pongo toda mi entrega toda mi lucha toda mi pasión ahí y cuando empiezo a narrar fútbol en radio en esa época te decían es bueno que tengas una frase porque como la gente no te ve y a lo mejor no dicen tu nombre más de una vez a la hora que te presentan y ya pues ah eres el de con alma, vida y corazón entonces usaba mucho eso y muchos de los narradores de esa época tenían una frase ¿no? a todos los que quieren y a todos los que hablan el fútbol y amigos que viven la intensidad del fútbol y que a quien va sacando su frase y yo tenía esa entonces la empecé a usar y se quedó más como digo nació casual pero se quedó más como un símbolo de pues de lo que significa para mí narrar ¿te vas a Televisa Monterrey? me voy a Televisa Monterrey fíjate te decía yo que Televida manejaba los dos canales pero ¿qué pasa? fallece el señor Azcárraga el papá de Emilio Azcárraga y al tomar Emilio nuestro actual presidente los negocios dice a ver hay algunas cosas aquí una sociedad en Monterrey con un canal que es mi competencia pero ellos manejan todo y yo no manejo nada dijo ¿sabes qué? vamos a reordenar esto no hay problema la relación sigue estando bien pero vamos a separar los canales que cada quien se maneje que Televisa Monterrey se integre a la red de Televisa y que el 12 sea el 12 y ahí dicen bueno a ver ¿y la programación? no pues no tenemos programa deportivo no tenemos programa de música no tenemos esto no tenemos el otro pues hay que reestructurar la programación y el año que yo estuve fuera de la tele local fue fabuloso para que me pudieran pudieran pensar en mí me pudieran elegir porque si hubiese estado en el 12 pues no me hubieran podido piratear aunque hubiesen querido porque menos estilaba eso con la relación que había entonces te decía yo hace un rato ese golpe que pretendió ser mortal pues me hace cuenta que me sacó filo ¿verdad? o sea fue una poda para volver a crecer y es donde me llaman y la primer pregunta que nos hacen cuando nos llaman a Televisa habían llamado a Mario y luego me llaman a mí es ¿a qué horas quieren el programa? a las 2 de la tarde ¿y quién decidió eso? yo a las 2 de la tarde y Mario ¿cómo ves? huevo huevo a las 2 de la tarde oye pero es que está Roberto por eso ¿ya conoces a Mario? mira Mario cuando estuve en Radio Alegría lo había llevado de invitado porque en Radio pues andas buscando invitados y gente que le gusta el rollo pues mi socio pintado solo ¿no? lo conocía de 3 programas que lo había entrevistado ¿lo habías visto antes en el programa de Azteca o algo? ah sí claro en la tele sí lo había visto con Trigos en aquel famoso programa que todo el mundo se acuerda se llamaba fuera de lugar fuera de lugar que todo el mundo se acuerda de los papeles que tiraban en el baño era muy bueno que ahorita no lo puedes hacer y curiosamente acá Mario asumió un rol diferente o sea digo allá cumplía un objetivo el irreverente y aparte un programa que respondía a los intereses de Rayados porque era un programa que patrocinaba Blanquenado etcétera entonces acá era otra cosa y coincidimos en oye queremos hacer algo ¿qué pasaba? el fútbol en la ciudad era el argumento era no le echaron ganas traen las caderitas paradas y ya o sea nadie te explicaba un sistema de juego nadie te explicaba están tendiéndole la camita al entrenador o sea eran puros argumentos emocionales superficiales que no ayudaban a que la gente entendiera el juego y que su pasión la pudiera canalizar de una mejor manera entonces por eso la gente se levantaba en armas porque es que no ganaban porque no le echan ganas son unos desgraciados o si fuera echarle ganas el equipo de mi niño de la secundaria es campeón del mundo porque le echan un chorro de ganas entonces no era así entonces coincidimos oye tenemos que hacer un programa con argumentos donde expliquemos un poco lo que sucede en la cancha donde tratemos de demostrar que no todo es no gané porque no quise y si gané porque si quise y a veces el que juega bien pierde y el que juega mal gana o sea hay muchas otras cosas detrás del fútbol que tenemos que tratar no de educar pero de abrirle los ojos a la gente para que vea el fútbol un poco más allá de la pasión de aficionado del argumento de tribuna o sea del argumento de tribuna y en ese momento la ciudad estaba sometida a una sola manera de ver el fútbol entonces hicimos click de inmediato Mario no quería conducir yo no quería analizar o sea nos complementamos muy bien y al paso de los años pues ni se diga no mucho mejor arrancan y bueno es otra opción para el televidente cómo lo reciben al principio porque finalmente tiene que haber comparaciones tiene que haber todo tipo de comentarios mira había un gran sector de público que quería otra cosa o sea había un sector de público más analítico más pensante si tú quieres que la palabra no suene ofensiva que quería aproximarse al fútbol de otra manera o sea que quería tratar de descubrir otras cosas de tener ahí a los personajes de confrontar a ver tú dijiste esto a ver vamos a platicarlo por qué lo dijiste a ver papá o sea buscar una cosa más periodística que realmente tuviera un fondo periodístico y nos fue bien incluso yo recuerdo que a los dos años de haber empezado el programa una empresa muy importante hizo un estudio de mercado porque pues ellos tenían intereses en el fútbol y dinero incluso en patrocinios y el problema era oye pues los dos están a la misma hora aquí en patrocino o cómo le hago o cómo divido mi lana pues la gente la mitad está acá y la otra mitad está acá o 80, 20 o como quieras como se fue moviendo y salió en ese estudio que la gente decía si yo quiero informarme y quiero creer en lo que me van a decir es pasión pongo pasión si me quiero divertir tirar cotorreo y a ver qué rollo y a veces la gente sabe que se la están madreando y como quiera lo ve pues veo fútbol al día y está bien o sea para todos yo no digo que eso sea malo o sea no es lo que yo quiero hacer pero cada quien tendrá su nicho totalmente y cada persona que elige a mí me gustan las películas de terror a ti te gustan las cómicas pues está bien o sea cada quien elige no es decir nosotros estamos bien no nosotros logramos que nos percibieran como nosotros queríamos que nos percibieran y habrá otros que pues no les llamó la atención y no le pusieron ¿cuándo sientes que reventó el fútbol en Nuevo León? mira yo creo que empieza por ahí nos tocó vivir una muy buena época a partir del 2000 pero yo creo primero en el lado de Tigres cuando Tigres desciende y asciende ahí Tigres resurge o sea renace sí lo mejor que le pudo pasar a Tigres fue descender porque le iba en picada ponle que se hubiera salvado y ahí se hubiera mantenido hubiera sido un equipo de meditabla para abajo es como dicen hay que tocar fondo para poder levantarte con gente harta con gente decepcionada o sea lo mejor es que la universidad lo dejara de manejar entonces creo que ahí Tigres empieza a tomar fuerza y luego cuando FEMSA se separa de Tigres para hacerse cargo del 100% de rayados me parece que ahí la ciudad despegó completamente porque se empezaron a hacer las cosas pagaron su curva de aprendizaje porque no es lo mismo dirigir una empresa que dirigir un equipo de fútbol pero rápidamente le entendieron al negocio y los aficionados nuevos los del 2000 para acá no tienen idea de lo que era el fútbol cuando alguien dice no es que vuelvan los torneos largos no sabes lo que estás diciendo no tienes idea de lo que estás diciendo o sea no no hay manera es como decir ahorita oye que vuelvan los carritos es que como los de los pica piedra no güey pues ya se manejan solos no le muevas o sea vamos para adelante para atrás no yo me acuerdo que desde muy chavo me gustaba el fútbol y trataba de informarme y demás compraba el periódico digo mi casa llegaba mi papá era sido lector del periódico llegaba el norte llegaba el diario yo compraba el más noticias más deportes porque salían muchas cosas de fútbol y demás y el póster ajá y además no el de la muchacha si le dediqué varias horas leyendo si si pero llegaban unas bombas como si fueran los cristianos ronaldos de la época y eran unos pero vividores nos tocó muchas épocas de ver muy malos futbolistas pésimos pésimos contrataciones no había dinero se traía lo que fuese y en lo que fuese a ver si el boleto de lotería pega a ver si me traigo un desconocido y de repente se convierte en cristiano ronaldo o en el que sea el que estuviera vigente en esa época y pues la mayoría de las veces no pasa o sea no sucede que traigas ese tipo de jugadores y se conviertan en estrellas y muchas épocas de los vividores del fútbol de esos promotores que vendían caro y te traían según ellos a la superestrella y era cambio de técnico o sea no estábamos esperando a ver en qué jornada iba a cambiar el técnico porque no era con la complicidad de los directivos que es la peor combinación que puede haber en el fútbol es un representante cómplice de un directivo porque cuando el directivo no es el dueño y el directivo se quiere ganar lana pues ahora sí que traeme el que sea caro para que nos podamos dividir y que te cueste barato o sea se hace una combinación mortal y pues pasó mucho tiempo se va afianzando pasión y van encontrándole un rumbo porque de como empezó pasión a como es ahora pasión es otra cosa si es que mira 22 años al aire si no tratas de adaptarte pues te mueres ¿no? una de dos o te mantienes pero te vas muriendo con la camada de la edad que te empezó a seguir hace 20 años o tratas de adaptarte a las nuevas audiencias para tratar de captar gente joven hoy la manera de hablar es otra la manera de contactar a la gente es diferente los intereses del público son otros nosotros vamos creciendo de edad nos tenemos que tratar de adaptar o incorporar gente que te ayude a esa frescura entonces ahí vamos en un primer tiempo eran presentar reportajes presentar entrevistas hoy lo de hoy son las mesas de debate o sea hoy en todos los canales de deportes que ves es una mesa de debate y luego empieza otra con otros cuatro que hablan de lo mismo que hablamos los primeros cuatro a mí eso no me apasiona tanto pero pues es lo de hoy entonces tratamos de combinar un poquito de información con mucho de opinión y ahí vamos si es un reto y agrégale todo lo que significan las redes sociales este como programa y como personas como comunicadores nos tenemos que adaptar totalmente ¿hubo fricciones en algún momento con Mario? fíjate que una sola vez una sola vez yo creo que a los dos años por ahí de haber empezado el programa o un año pues yo no lo conocía tanto a Mario como te decía hace rato lo empecé a conocer ahí y Castillejos Paz Descanse era una persona intensa y apasionada en su vida mira la primera vez que yo así me sorprendí me acuerdo que yo estaba ahí en la plazoleta voy al baño y luego donde regreso todo el mundo así en la plazoleta ¿qué pasó? no es que Mario lo está gritando no sé qué luego ya nos dimos cuenta que esa era cada tres días el guardia y el este y el otro y luego ya el otro día se le olvidaba y venía como si nada es una vez en el inicio que nos poníamos de acuerdo mira vamos así y decimos así por acá y tratamos como que de cuidar mucho el bebé pues él se avienta una crítica por una onda que él traía y yo en un corte le digo oye Mario se me hace que ahí te pasaste pero en el tono que traíamos de que todo lo rebotábamos entonces salió te tocó a ti me tocó fíjate que no a ese nivel simplemente me dijo tú a mí no vas a decir lo que yo tengo que decir algo así y silencio sepulcral y duramos como un día día y medio este así medio calladones y yo sacado de onda porque pues a mí no me había tocado y todavía en el canal no había pasado o sea no sabíamos tanto su forma de ser pero a los tres cuatro días ya todo bien todo bien vámonos y de ahí nunca más yo creo que toda pareja de conducción es muy similar también a las parejas de la vida real si son iguales es muy difícil que funcionen y esta dualidad de tú siempre haber sido muy tranquilo muy profesional muy es un señor chiquito como te dije hace rato con lo explosivo que era Mario con lo intenso que era Mario hacían esa media una vez en un avión este nos paramos ya para bajarnos y estamos en la última fila entonces Mario venía tomando café o se paró ahí no sé qué se acerca pues a la parte de atrás del avión y se sirve café señor este no le dice la zafata no se puede servir café ah yo quiero café sí no pero se lo tengo que servir yo él fue agarró la cafetera y se sirvió en el avión tú no me vas a decir a mí quién me sirve híjole y yo venía al lado de Mario así como que volteé para el otro lado y dije no yo no vengo con él yo vengo solo yo vengo solo nos tocó juntos aquí nomás pero todos los que lo conocemos sabemos que es de los que si se tenía que quitar los zapatos para ayudarte impresionante y no le decía a nadie o sea lo hacía y no le decía a nadie un tipazo digo por algo se le extraña y hicieron una mancuerna perfecta se entendieron se acoplaron respetaba a cada uno la personalidad del otro y trabajando hacia un mismo punto no y todo el tema con las transmisiones y como ves sociolochilangos nos van a dar o no nos van a dar y empezaba con su con su estilo no Mario tú tranquilo espérate no te enojes no les digas porque es peor y ahí nos la íbamos llevando y traíamos muchos proyectos y muy visionario ¿no? sí o sea hay otro video que también está en YouTube y demás donde dice ya levantamos la mano él tenía esa él tenía esa consigna hoy que estamos con lo de Regios para Regios en la selección él es el máximo exponente de Regios para Regios porque él veía el fútbol desde la perspectiva Regia o sea absolutamente él defendía la postura Regia contra la postura capitalina contra otro tipo de cosas él era un un vocero y un creyente incansable de que el fútbol Regio podía llegar a grandes alturas otra de las modas que se ha puesto en la ciudad y es un referente porque en Nuevo León como sabemos todo el día es fútbol es que muchos narradores se cargan hacia un lado para hacer polémica te preguntaba hace rato que tú creciste viendo a Rayados pero cómo cómo hacer para que no te gane el color fíjate que cómo hacer no sé cómo pero nunca me costó trabajo o sea cuando yo empecé a trabajar incluso recuerdo porque lo platicaba yo con mi papá y él me decía mira si tú le vas a un equipo tu trabajo va a estar sometido a tu gusto personal y qué culpa tiene el que te está viendo que le va a otro equipo que no es el tuyo de tus preferencias entonces o asumes una postura de que yo le voy a este y váyanse al diablo los demás y habla siempre bien de ese equipo o asumes una postura neutral y vas a dejar la puerta abierta para que toda la gente considere tu punto de vista como válido cuando tú tienes una preferencia pues ya tu opinión puede estar sesgada es muy difícil quitarte esa preferencia o esos colores lo peor que puedes hacer en el fútbol estando en un micrófono creo yo es ponerte una camiseta a menos que lo reconozcas abiertamente y que el que te está viendo sepa yo veo a este cuate que le va a los tigres ah bueno pues él todo lo que diga de tigres va a ser a favor y todo lo que diga rayados va a ser en contra ah bueno está bien pero hay que ser honesto con la gente yo no te sé decir cómo le hice porque yo si era muy seguidor del fútbol y en esa época que te digo pues de rayados por toda la cercanía que tenía como hoy te digo pues soy más seguidor de tigres pero por qué pues porque ya no narro rayados nada más narro tigres hago un programa de tigres pues tengo más cercanía con ese club tengo más información pero si mañana me dicen haz un programa de la América pues yo hago un programa de la América o sea yo soy profesional de la comunicación y del deporte entonces no tengo problema y respeto a quienes salen al micrófono con una camiseta hoy es más honda eso porque te da en las redes y le tiras al otro entonces te contestan y pues ahí estás pues yo no no puedo o sea no veo así mi trabajo entendiendo y respetando que se puede hacer de muchas maneras y creo que es lo más profesional porque si hemos visto que funciona porque la bronca es que funciona a través de las redes esa polarización y es estar de un lado o del otro y me ha tocado leer tweets de reporteros o de comentaristas de otros estados de la república que cuando quieren generar interacción o quieren subir seguidores pues le tiran a tigres o rayados yo le digo a muchos oye y no se te ocurrió polemizar con el veracruz o sea nada más con los tigres o los rayados o sea porque no polemizaste con colibrís sí el puebla o la fregada o sea si hay esa situación de pues enganchar a la gente que te responde y que te conteste y que está activa pero yo lo disfruto más porque si hoy tengo que decir algo que me gusta o no me gusta de tigres pues lo digo pero si mañana me gusta o no me gusta de rayados también lo digo o sea no tengo por qué siempre estarme peleando entre comillas con los mismos pues hoy discuto algo porque no estuvimos de acuerdo pero mañana discuto otra cosa para mí lo más maravilloso es subir un tuit y que venga abajo un tuit claro como eres tigre y luego abajo de ese obvio eres rayado del mismo tuit o sea cada quien entendió lo que quiso platiqué con con Arispe me invitó a su a su podcast y y dice es que mucha gente tan intensa que si no dices algo a favor de su equipo le vas al otro totalmente si no estás conmigo estás en contra mía y la vida no es blanco y negro así tan fuerte no 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 si hay un tema de fanatismo la idea de pasión hace 22 años era que la gente se divierta pero es como si voy al cine y se muere el protagonista pues lloro pero ya llegué a mi casa y ya se me olvidó y ya no sigo enojado llorando toda la semana o peleándome con mi esposa porque se murió el protagonista ya se acabó o sea es un show es un espectáculo se terminó no aquí es una cosa este obligatoria y es una religión y lo respeto pero si creo que a veces lo llevamos a extremos que nos afecta lo exageramos si nos afecta yo de chavillo no de chavito digo ya juventud ya cuando salía a fiestas y demás yo era muy tigre sigo siendo muy tigre pero en ese entonces perdía tigres y yo no salía de mi casa estaba enojado cancelaba los planes del fin de semana no iba al antro no nada hasta que un día tenía un compromiso que tenía que ir había perdido tigres estaba yo encabronado y veo a dos jugadores que estaban en esa fiesta muy felices con unas mujeres muy guapas y sin bronca y dije ¿por qué si esos güeyes se dedican a eso y no tienen bronca? pues se acabó su trabajo fue un mal día como yo he tenido malos días de obras de teatro o malos días de programa claro y no por eso va a cambiar toda tu vida totalmente de acuerdo a mí me pasa y me enoja como al aficionado le enoja que pierda su equipo cuando uno de sus equipos queda eliminado y a mí se me va la posibilidad de narrar una liguilla o una semi o una final ahí sí me enojo pero porque ya me afectó a mí no me importa qué equipo sea me hubiera si Tigres pasa o si Rayados pasa a lo mejor me toca pues ahí sí me duele pero porque me está pegando en lo que me apasiona y en mi chamba pioneros también en pasión futbolera con la comedia futbolera sí claro con Pini Ramones Pini Ramones que él entró al año de haber iniciado pasión futbolera él le hacía proyectos ahí en Televisa desde mucho tiempo atrás tuvo un programa unitario pero luego se integra el equipo y es fundamental o sea las parodias que hace Pini los personajes todas las las canciones que modifica para hacerlas de temas futboleros pues son una característica del programa que pues hemos pretendido conservar porque pasión futbolera es la suma de y los personajes de Pini pues son el pilar del programa y a ti te gustaba la idea de meter la comedia sí claro sí 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 me gustaba ya se estilaba un poco en el plano nacional pero había que buscar hacer algo pues muy local o sea que tuviera ese sello muy local alguien que entendiera yo he tratado en el tiempo en otros espacios de otros medios hacer comedia y no es fácil que alguien haga comedia y le entienda al fútbol para que te hable en el idioma de a ti que te gusta el fútbol a veces ves con gente que trata de meter un chiste pero no le entiende al fútbol y pues no hace ni gracia porque no encaja y Pini pues sí o sea es regio de toda la vida es seguidor del fútbol entonces lo entiende perfectamente y es un gran artículo y que le pasa totalmente también lo que platicábamos el día que le tira la canción a Tigres ah claro todos los rayados lo aman pero el día que le tira rayados todos lo odian y se va haciendo un y no entienden que esa es su misión digo y se enojan hasta los mismos personajes o sea los que imita de repente le hablan o se molestan pues pues es yo maestro o sea así es esto ese es mi rol y eso lo hacía palillo desde los años 50 claro es parte de se va haciendo este pasión va cambiando de de rumbo de repente si le pegaron a don Roberto en las en los ratings si llegamos a a ganar ratings obviamente al inicio no lógico se empezó a nivelar se empezó a nivelar no te voy a decir ah lo apabullamos porque pues tampoco es así pero si llegamos a estar al parejo y piquitos arriba y piquitos abajo o sea estuvo la pelea bastante pareja y luego otra de los argumentos que ellos manejaban es que nos cambiamos de horario entonces decía cuando nos decían nosotros oye nos vamos a cambiar el horario de la noche yo no porque pues yo traía la onda no de competir me dice mira primero en la ciudad cada vez menos gente está al mediodía viendo la tele o sea la ciudad crece la dinámica de la ciudad cambia la gente se queda a comer en sus trabajos es otra onda uno el horario prime de la tele es en la noche y aparte los patrocinadores nos dicen oye no se enganche no estén los dos a la misma hora porque yo le quiero meter lana a los dos pero no quiero dividir la audiencia pues quiero que muchos vean este y luego otros muchos vean el otro porque cuando los separas a lo mejor si hay quien ve los dos pero cuando los juntas pues forzosamente tienes que elegir o estarle ahí zapeando entonces ese fue el argumento y hemos estado a las 8 a las 9 incluso a las 10 de la noche y desde entonces no hemos dejado de estar en la noche que en la televisión tú lo sabes pues es un honor que te pongan en un horario prime después de las 8 de la noche y así lo vio así lo vio el canal y nos ha ido bien y nos quitamos ya de esa de que si que si corrieron del horario haz lo que tú quieras ahí están los resultados ahí están los números y sigue funcionando sigue funcionando cuando viene esta reestructuración a que metan más personajes cuando empiezan las mesas cuando empiezan las mesas a ponerse más de moda y en ese análisis constante que hacemos de pues que le conviene más al programa y en función de lo que la gente quiere pues llegamos a la conclusión de que pues había que empezar a meter más debate yo no soy mucho debate y la parte de opinión del programa pues se centraba en Mario entonces había que ponerle a la mesa otros personajes que contrapesaran en la medida de lo posible no era fácil debatir con Mario porque no te da chance o sea tenías que tener buenos argumentos yo a veces le decía socio el santo de repente perdía una caída para que se pusiera bueno y luego ya al final ganaba el santo pero pues tenía que perder una pues si no no tenía chiste y él no quería perder ni una entonces intentamos con diferentes personajes y luego se fue haciendo el equipo con Sergio con Andrés este y armamos una buena mesa creo que hemos encontrado un balance con opiniones diferentes no somos estridentes ahora que no está Mario pues menos o sea pero pues creo que opinamos y decimos las cosas al estilo que cada uno tiene pero nunca fue personajes definidos de que tú haces esto tú haces eso no eso sí lo tuvimos muy claro desde el inicio hay otros medios que pues te dan un rol o sea hoy tú vas a defender a la América tú vas a defender a este tú al otro y cada quien tiene un rol y lo tienes que cumplir como cuando hacías ensayos de debate en la prepa o en la carrera a ver tú vas a defender el aborto y tú vas a atacar el aborto y dale no aquí si hay polémica es porque surgió porque realmente opinamos diferente y cuando todos estamos de acuerdo pues todos estamos de acuerdo y se convierte en una familia también porque todos los días se ven y muchas veces pues uno no ve a la familia como quisiera pero ahí sí convives todos los días todos los días cuando empezamos con el programa a las 2 de la tarde los primeros meses nos veíamos desde las 9 10 de la mañana en el canal para planear todo y el guión o sea no el guión de lo que decíamos sino la pauta del programa el orden de los temas y demás y luego imagínate viajes coberturas de pretemporadas luego después de mundiales de eventos que había no no compartíamos muchísimas cosas ¿cuántos mundiales has ido? yo he ido a 4 3 como narrador y el que te decía 94 como reportero estando en multimedia he ido al de Alemania 2006 Brasil ¿ese fue el tu primero? el primero como narrador Brasil 2014 y Rusia 2018 ¿y ahora vas a...? esa es la idea no sabemos realmente cómo va a estar eso no se sabe hasta pocos meses antes y ahora menos con todo el tema de la pandemia y toda esta situación es complicado el mundial ahora es en noviembre de diciembre entonces todavía falta y también falta ver cuál es la estrategia porque antes era el gran traslado de 500 técnicos y de 80 a 100 locutores y hacías un estudio de dos pisos hoy ya no o sea hoy la tendencia es totalmente diferente porque los costos son otros es muy distinto no sé cuál va a ser la estrategia que tenga tu DN para la cobertura pero sí creo que habrá muchas narraciones que serán desde México o sea no no todo se va a narrar en Qatar lógicamente la selección mexicana y los partidos más importantes además hoy la distribución geográfica en Qatar hace que las mismas personas dicen que los aficionados van a poder llegar a ir a tres partidos el mismo día porque todo está cerca entonces pues en la narración va a ser igual puedes narrar un partido a mediodía y un partido en la noche entonces ahora menos se requiere tanta gente aunado al tema del costo entonces no sé cuál vaya a ser la estrategia tengo la ilusión de participar en el mundial como la empresa lo llega a definir porque pues al final así como los equipos se van eliminando para llegar a un mundial y calificar por los narradores y los periodistas y todos con la ventaja que acá pues podemos ser más cantidad de los que vayamos o los que estemos han narrado muchísimos partidos desde las épocas muy fregadas hasta los grandes estrabucos que han tenido Tigres Rayados y demás ¿hay alguna narración o hay algún partido que te haya marcado o que digas me tocó esta bendición de narrar tal totalmente hay dos pero una o sea la que tengo que poner como número uno es la final Tigres América del día de Navidad esa es sin duda una narración muy importante en mi carrera porque primero pues porque narré la final y era Tigres América segundo pues el día lo hacía muy especial nunca nos había tocado pero ese día narrábamos Jorge Pietrasanta y yo y habitualmente como en los toros el de más experiencia cierra el partido narra el segundo tiempo entonces ese día me hablan a mí y me dicen vas a narrar el segundo tiempo que al final es igual los dos duran 45 minutos pero es en el código de los narradores pues es como un lugar especial te dan un cierto reconocimiento le digo oye pero es que está Pietra o sea pues Pietra es o sea de los dos que estábamos ahí no había duda que el que tenía la trayectoria era Pietra yo no sabía que Pietra ese día se despedía de Televisa para irse a espiar me enteré al final cuando él se despide este pero me dicen no no es Tigres el local y yo dije aparte es América o sea incluso yo pensé que ni me iban a poner a mí iban a traer uno de México uno de México etcétera total que no vas a narrar tú entonces me toca narrar el segundo tiempo que eso ya lo hizo especial luego se van a tiempo extra y me toca el gol de dueñas que manda el partido a penales y luego en los penales pues vas en el mismo orden el que narró el primer tiempo narra el primer penal el que narra el segundo tiempo narra el segundo penal y te toca me tocaron los que va a defender Nahuel yo quisiera los porque siempre piensas pues va si gana Tigres va a ganar con un gol que meta alguien claro no pues me tocó a los tres penales que para Nahuel entonces me toca a mí ser Tigres es campeón que pues es el sello que va a quedar ahí para la historia cada vez que se haga un resumen de ese partido entonces definitivamente esa crónica para mí fue fue histórica fue muy importante y te decía que son dos porque en 2019 me toca el penal de Bangioni en el Azteca que tú dices a ver cualquier aficionado que no le vaya a la América cuál es su sueño que su equipo sea campeón ganándole a la América en el Azteca o sea yo creo que eso es así como que algo que tienes que palomear en la historia de tu equipo es ganarle a la América en el Azteca una final y eso hasta un guionista lo haría y acá al revés acá me toca a mí narrar el primer tiempo y me toca la fortuna que en ese rol pues me queda el penal de Bangioni que le da rayados el campeonato entonces obviamente la gente te dice bueno pero es que pues no lo narras igual uno que el otro le digo a ver el entorno influye el momento la circunstancia no es lo mismo un gol al minuto 1 que un gol al minuto 94 no es lo mismo un gol para darte un campeonato que un gol para el 3-0 o sea hay muchas cosas que influyen en el estadio de Tigres con todo el estadio con la energía de que Tigres llegaba a la final en la ciudad de la que yo soy pues lógicamente es diferente y en el Azteca estás en un entorno adverso con muy poquita gente de rayados en una tanda de penales o sea son cosas que son distintas cada una de las cosas son mágicas exacto y es como del momento te va llevando o sea yo dejo que la emoción del partido pues me lleve a donde me tenga que llevar el gol de Guiñac del famoso récord histórico que superó a Tomás Boy pues me toca en un partido Pumas-Tigres en Ciudad Universitaria en México al minuto ochenta y tantos de un cero a cero que había sido espantoso y de repente centro remate gol híjole pues es el del récord pues sí comparece el del récord pero el partido no me está llevando a como yo hubiera querido ¿verdad? y bueno obviamente lo haces con la mejor emoción posible pero tampoco se trata de inventar o sea tampoco se trata de gritar lo que no sientes son momentos distintos y cada uno será especial y como los hijos cada uno es especial cada uno lo quiere de manera diferente con todo el corazón totalmente la otra frase que ah que cosa tan hermosa ahí nos estamos disputando la propiedad en buena onda con mi compadre Chapita este porque pues esa frase mucha gente la ubica porque hay una empresa aquí que tiene un eslogan que rima con su nombre que sea que cosa tan hermosa pero yo le empiezo a decir somos amigos la conocemos y pues ya no sé qué fue primero si el huevo o la gallina ¿no? ¿quién se montó arriba de quién? no sé pero pues es así quizás la única frase que medio me han sugerido o sea oye vamos a decir esto pues suena bien tú deja ver si pega y pegó y se quedó el resto de las frases que llego a decir la mayoría las digo una sola vez por ejemplo hay una de el gol que lo cambia todo un gol del Guille Franco en un partido de Liguilla yo estoy diciendo oh bueno es que con este resultado rayados jugaría contra no sé quién y tires no sé qué y estoy explicando qué sigue y en eso mete el gol el Guille Franco y con ese gol pues lo cambia todo porque las combinaciones de la Liguilla eran otras y la gente se acuerda del gol que lo cambia todo o el de Funes si se da la vuelta mata está dentro del área si se da la vuelta mata en un clásico si se da la vuelta mata mató un día me habló un amigo y me dice oye ¿puedo hacer unas playeras con tu frase? le dije pues sí con las de alma y de corazón no, 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 no la de Funes ¿cuál güey? ¿cuál? si se da la vuelta mata yo cuando dije eso y me manda el video me dice aquí ala pues sí y hasta la raza con playeras y si se da la vuelta mata o sea es lo que te digo yo dejo que me lleve el momento si el momento me lleva a decir una frase la digo si nomás me lleva a decir gol pues nomás digo gol te ha tocado un cambio muy drástico desde que iniciaste en los medios hasta ahora porque aparecieron las redes y vinieron a revolucionar todo y en el fútbol también porque la gente está bien metida en las redes ¿cómo ves esa transición? la gente hoy sabe más que uno muchas veces porque hoy teóricamente todos tenemos acceso a la misma información o sea antes yo iba a un entrenamiento cubría me iba a un periódico lo escribí la gente se enteraba hasta el día siguiente o a la hora que yo quisiera de lo que había pasado hoy tú te das cuenta de algo lo tuiteas y a los dos segundos ya no se sabe quién fue primero o sea y la gente ya tiene información o tú estás en una transmisión y alguien está revisando su Twitter y resulta que se entró de algo que tú todavía no te enteras porque pues estás narrando entonces es un reto muy muy difícil porque en sí la información tiene poco valor como tal porque rápidamente es de todos lo que viene ahora es el reto de qué hago con esa información qué opino al respecto cómo le doy un seguimiento cómo la extiendo cómo la amplío y además el meternos a todas las plataformas o sea yo ya no me puedo quedar siendo alguien que hace un programa de tele de 8 o 9 de la noche y no lo vuelves a ver hasta el siguiente día de 8 o 9 de la noche te mueres o sea te pierdes hoy hay que estar presente hay que estar en las redes hay que estar al tanto de lo que pasa hay que definir muy bien cómo te quieres manejar porque es muy fácil empezarte a desviar a desvariar en la polémica de lo que se dice en las redes con tal de buscar más seguidores claro como lo hemos visto muchas veces pero claro eso es te ha tocado ver crecer a muchas personas te ha tocado ver que se despiden otras también de los medios que ya no están otras que regresan y demás cómo ves a los chavos ahora pues hay definitivamente hay mucho talento y hay muchas posibilidades diferentes yo en aquellos años si no me daban en radio o en tele una oportunidad pues yo no podía narrar nada ni aparecer en ningún lado hoy una persona de la edad que sea con un celular en la mano abre un canal de youtube abre un podcast este narra un partido hace esto hace el otro o sea tiene al alcance de su mano desarrollar todas sus habilidades y crear su propio medio de comunicación a mí me tocó pues tener que ir a tocar la puerta y esperar una oportunidad y luego ya que entrabas a hacer fila que uno se le diera tos para que te dejara narrar un partido y hoy digo siguen estando los medios masivos como una plataforma importante pero no tengo que esperar hasta que llegue ahí es más hoy los medios voltean a las plataformas digitales para traerse gente que ya tiene seguidores y hay muchos que dicen que no o sea oye vente no como no estoy en mi youtube oye pero vente no es que aquí yo grabo cuando quiero digo lo que quiero hago lo que se me da la gana y recibo mi lana y allá me van a empezar a poner reglas y no y no se van entonces creo que hoy hay muchas más posibilidades de desarrollarte y o complementar yo que estoy ya en un medio pues que busco que las redes sean un buen complemento una extensión de mi trabajo para mantener una presencia las 24 horas pero te decía de los chavos como los ves a Diego Armando Medina a Aldo pues mira la verdad es que ahora que he compartido chavos chavos tampoco están pero tampoco están chavos pero si digo comparativamente cuando llega Diego y me dice no es que yo me acuerdo porque yo cuando era niño me iba para verte en 12 deportes no me digas eso yo te veía de niño nomás no me digas don Antonio porque si te suelto un tortazo yo te veía de niño con Paulino Guerrero todo que bárbaro no mira claro creo que es gente que tiene muchas cualidades como en todas las épocas hay unos que tienen más otros que tienen menos o por lo menos desde mi opinión y a ver otras opiniones yo creo que todos se van desarrollando tienen la gran virtud pues la juventud la juventud es un atributo o sea ¿por qué? pues porque estás en la onda conectas yo estoy con ellos y pues trato de mantenerme tú sabes que me gusta mucho el tema de las redes sociales y de la tecnología siempre me ha gustado y eso me ha ayudado porque no estoy tan ajeno no lo rechazo al contrario y creo que se están desarrollando muy bien y que hay muchos talentos con los que podemos hacer equipo yo he estado compartiendo con Diego con Aldo en lo de Regios para Regios con Aldo específicamente en muchas transmisiones de TUDN de Tigres o de otras transmisiones en varios programas y la verdad es muy padre porque ves pues perspectivas diferentes ellos ven cosas que uno no ve ¿a ti te ha tocado o te tocó épocas donde te trataron de bloquear o de hacer chingaderas? ¿tú has hecho esas cosas? este pues que yo tenga conciencia no o sea porque digo también se habla de que de repente tú puedes tener poder y tratar de que alguien no sobresalga mira si yo tuviera ese poder te juro que sí lo usaría te doy mi palabra y narraría yo todos los partidos todos los partidos de la liga y todos los partidos del mundial yo solo me encantaría y le diría a mi jefe ponme a mí y corre a todos no pues no no es así no es así Fer la verdad es que no tengo ese poder y ya hablando en serio o sea pues yo quién soy para decidir quién está o no está yo peleo por mi oportunidad o sea yo peleo por mí por lo que yo creo que puedo aportar es como el jugador que está en la banca sale uno y se enoja y le hace así al que va a entrar ah espérame güey entonces nomás tú tienes derecho y el que está en la banca o sea no tú eres el bueno y el otro no sirve pues no acá es igual o sea yo peleo por estar yo no menosprecio a mi compañero además mi compañero tampoco tiene la culpa pues lo pone a alguien como me pone a mí y lo quita a él o al revés ¿no? entonces yo nunca nunca he hecho eso mira no podría dormir en la noche y mi papá saldría del cajón y vendría y me daría dos cachetadas porque no me formaron así puedo tener muchos defectos como persona como todos pero no busco hacerle daño a la gente en ningún ámbito me puedo equivocar pero que yo vaya desprofeso a perjudicar a alguien a hacer algo para que a ese no le den y a mí sí me den pues yo trato de que me lo den haciendo un buen trabajo y que siempre estás manejado siendo una persona de valores y una buena persona pues yo creo que sí o sea yo pienso que sí me levanto con esa idea me levanto con esa intención de hacer las cosas bien de pues tenderle la mano a quien yo pueda al final es una competencia o sea es un trabajo profesional donde competimos pero vuelvo a lo mismo yo compito tratando es como en el golf pues yo compito digo no juego pero el que juega pues compites tratando de hacer tu mejor score y por consecuencia ganarle al otro pero no me lo voy a atravesar en el bastón para que no le pegue o sea pues no sé no me imagino yo haciendo eso en ninguna circunstancia desgraciadamente hace unos años meses una mañana nos despertamos con una noticia muy fuerte que fue la muerte de Mario Castillejos que estabas digo se hacían socios se hablaban todos los días platicaban todos los días viajes juntos comidas juntos y eran un matrimonio también digo televisivo pero un matrimonio con sus altas y sus bajas como te pega esa parte mucho Fer me pega mucho pues yo te decía al inicio yo soy hijo único y pues Mario creo que llegó a ser el hermano que yo no no tuve de sangre porque al final lo que te hace cercano a alguien a veces tienes hermanos y no los ves o no te comunicas con ellos o te pasas peleando con ellos Mario era esa persona en donde el tiempo nos fue llevando a entender nuestras diferencias y usarlas a nuestro favor tanto para comprendernos como personas y para apoyarnos como profesionales entonces fue un dolor muy grande la verdad yo creo que pocas veces yo creo que es la primer persona porque mi papá falleció después es la primer persona que llegó a dolerme a ese nivel por la gran cercanía que teníamos y por como se dio ¿no? pues un día antes salimos del programa a las 9 y media de la noche platicando ahí como siempre como todos los días en el estacionamiento y que esto y que lo otro porque aparte terminaban el programa y se quedaban platicando otros 20 minutos media hora pero tranquilamente tranquilamente y ese día platicamos yo me quedo con la cosa que me dijo fíjate que me duele aquí y yo me acuerdo que le dije bueno aquí aquí o donde dijo no desde las pesas dice trae un dolor aquí pero ya me voy a poner una crema le pegaba fuerte y era frecuente que le dolía el hombro ve tú a saber si era eso o era otra cosa todo el que me dice eso le dije pero bien dijo no no si hay una crema y ya no hay bronca dijo al rato se me quita ah bueno está bueno órale nos vemos nos vemos todavía llegó a su casa y me mandó un whatsapp preguntándome de algo de una aplicación del celular oye que aplicación era la de no sé qué ya le contesté así quedó y en la madrugada pues ya como a las 5 de la mañana vibra mi celular yo siempre lo tengo prendido pero lo tengo en vibración y empiezo a ver un montón de llamadas perdidas de la casa de Mario y del celular de una de sus hermanas Toño que pasó se murió Mario no como no me digas si se murió y todavía digo yo pues si lo vi anoche pues que tiene que ver así como si eso fuera obstáculo para que no hubiera pasado pero la incredulidad del momento me dice un infarto se murió le dije y donde está aquí está en la casa pues ahí voy para allá y ahí voy o sea le digo a mi esposa se murió Mario pero como o sea yo creo que es la noticia más sacudidora que he recibido todavía la de mi padre pues digo mi padre es mi padre pero pues estuvo en el hospital y veas venir ahorita estamos con tu papá no te sacude en cuanto a la sorpresa verdad acá fue la pérdida y la sorpresa y cambia otra vez la dinámica del programa y de la vida de todo fue muy difícil aceptarlo adaptarnos fue muy complicado como todo yo yo creo mi papá tiene una frase que siempre la repito y creo que que es muy útil cuando yo le platicaba algo que me preocupaba mucho que yo sentía que era malo cuando salí de multimedios con cosas así me decía no es bueno ni es malo quien sabe y eso que quería decir pues dale tiempo a las cosas cuando salí de multimedios me lo dijo no es bueno ni es malo quien sabe al año me dijo fue bueno o fue malo no pues fue maravilloso ya ves no es bueno ni es malo hay que esperar aquí obviamente es algo que uno no controla algo que pues el destino lo pone ahí lo malo pues es todo lo que perdimos lo bueno es que pues nos obligó a cambiarnos nos obligó a adaptarnos nos obligó a movernos creo que quizás estábamos en una zona de confort porque Mario era el 80% del programa claro el pivote era el pivote la opinión el humor todo lo que Mario traía era lo que marcaba el rumbo del programa y lo hacía muy bien y era y era pues un balbarte del espacio que hoy todos lo extrañamos y la gente lo extraña pero eso nos obligó a decir bueno y nosotros ya no está él ahora cómo sacamos este barco cómo nivelamos ese porcentaje que él absorbía con mucha grandeza cómo le hacemos nosotros la primera es pues trae otro como Mario pues no hay o sea no hay y sería un error querer suplir primero al amigo a la persona y segundo la fórmula o sea la fórmula se dio y lo que venga se tiene que ir dando hay que aguantar el proceso de adaptación como cuando yo agarré fútbol al día supliendo a Roberto pues hay que aguantar el proceso de adaptación porque obviamente obviamente se va a extrañar y se va a resentir y luego tendremos que encontrar un nuevo rumbo y creo que sin dejarlo de extrañar y sin dejar de valorar lo que él aportaba con lo que hoy tenemos porque pues él ya no está creo que hemos ido este acomodándonos a una nueva etapa todos hemos tenido algún tipo de experiencias diferentes relacionadas con la muerte pero sientes que te han mandado mensajes o sientes que alguna vez te ha fíjate que no sé si mensajes pero si he soñado una buena cantidad de veces cosas con él y al principio sobre todo era recurrente que me decía socio no me morí aquí estoy o sea no es cierto aquí estoy no he sabido cómo interpretarlo o sea si si desde allá me está diciendo tú tranquilo güey yo aquí estoy estoy bien o qué o sea no no tengo muy claro pero ha sido recurrente porque yo soñaba que de repente estábamos en un lugar y llegaba ¿qué pasó? no es que no no me morí aquí estoy varias veces o sea me me tocó eso luego fallece mi papá y no no he soñado eso o lo he soñado muy poco a él y nunca eso de no aquí estoy estoy bien este o sea no me decía esto y me decía no me morí no es cierto y yo todavía había veces que me despertaba como que si fue lo soñé o sea muy muy intensos esos mensajes ¿qué le aprendiste de la vida a Mario? híjole Mario era maravilloso porque yo soy muy muy reservado muy a veces cuidadoso exagerado demasiado precavido y él era todo lo contrario entonces me decía a ver socio ¿qué tal que llegas al cielo y te decían si se valía pendejo ¿por qué no lo hiciste? si se valía siempre era su frase si se valía socio y me empujaba muchas veces a animarme tú dale no pasa nada y me empujaba mucho a hacer cosas que a lo mejor si no hubiera lo hubiera tenido ahí no lo hubiera hecho y sí no sabemos qué va a pasar más adelante igual si se valía no tenemos la menor idea pero también has aprendido y te has relajado más sí totalmente totalmente las cosas que van pasando en la vida te van pues te van haciendo reflexionar esa pérdida fue muy fuerte fue muy importante la de mi papá después pues ni se diga a eso vamos después viene la pérdida de tu padre que tu padre no solamente era tu papá sino era tu mejor consejero para cualquier cosa siempre recurrías a tu papá también por la cantidad de familia que tienes aquí pues no era mucha la familia que tienes entonces era tu apoyo era tu guía tu consejero y viene una etapa fuerte de su enfermedad y después la muerte sobre todo muy rápida porque mi padre siempre fue un hombre muy sano muy sano y él aparte siempre con una sonrisa nunca padeció así una enfermedad como tal pero aparte si se sentía medio mal él era para adelante o sea él no se no se frenaba él entraba a trabajar a las 7 de la mañana y llegaba si llegaba tarde llegaba a las 6 ¿por qué? ah es que de 6 a 7 hago todos mis pendientes para a partir de las 7 poder atender y él estaba en recursos humanos para que no llegue la gente a buscarme y yo esté haciendo cosas entonces mis cosas las hago de 6 a 7 de la mañana así era él para todo este el agua pues la podía si la podía pagar dos meses antes si alguien algún este visionario le decía de cuánto iba a ser el recibo lo pagaba desde dos meses antes para no fallar y siempre te digo él tú haz lo que tienes que hacer y después pues relájate pero dentro de un orden dentro de una disciplina quizá no militar pero era demasiado demasiado prudente correcto yo lo que le admiro lo que sí es que era congruente o sea si él te decía esto es porque él lo hacía no digo que fuera un hombre perfecto habrá tenido muchos errores y muchos defectos pero él pregonaba con el ejemplo o sea esa parte para mí es bien valiosa porque poca gente te puede decir algo y estarlo viviendo cuando lo que sientes lo que dices y haces todo combina esa es una vida bastante buena esa es la herencia más importante que me dejó mi padre el ser auténtico el ser honesto el darme el ejemplo te enteras que que está enfermo digo siempre fuiste un muy buen hijo porque siempre has estado cerca de de tu familia pero cuando te dicen que está enfermo que pasa por tu mente mira él un día me dice sabes que trae un dolor en la espalda en la parte baja de la espalda pues yo dije hacer el nervio siático o alguna cosa así nunca se quejaba de repente un día que tenía fiebre luego se le quitaba la fiebre y luego le dolía fuimos a un médico le hace unos estudios unas radiografías de la espalda y dice es que aquí no sale nada hazle mejor una resonancia él ya venía padeciendo de algunos años glaucoma entonces ya estaba él no se paraba para nada él pedía un taxi se iba a las maquinitas y iba al banco y hacía lo que tenía que hacer a pesar de que ya corría mucho riesgo porque su visión estaba muy reducida pero no era de los que te decía oye ven y ayúdame ven y llévame ven y tráeme él iba y se movía si te dabas cuenta que ocupaba algo y lo llevabas pues lo llevabas pero él no se paraba ni te estaba esperando es más si le pedías un favor iba y lo hacía a pesar de eso pero luego ya empieza el tema de la espalda entonces le hacen ya una resonancia y me dice el doctor pues aquí ya hay un tema de cáncer pero él pues traía el dolor pero caminaba iba y venía entonces lo llevamos al hospital entró él caminando con todos sus expedientes porque tenía todos sus expedientes consulta lo que me decía que yo hiciera nota tus partidos y todo consulta por consulta todos los estudios médicos cada tres meses un hombre con un orden de vida pero extraordinario y los últimos años de su vida más agarró todas las fotos que tenía toda su vida y nos dejó como 40 álbums de fotos ordenados cronológicamente todos con un índice una carpeta y lo abres y en la primera página viene el índice de todas las fotos todo fabuloso oye entramos al hospital oye no doctor me duele aquí a ver camine para allá camine para acá camine con los talones sabes que pues no no vemos que sabes que que se quede para hacer unos estudios y ver cuál es el problema pues aquí dicen que pues que trae algún principio de cáncer los huesos bueno es que si están los huesos pues viene de otro órgano entonces hay que ver cuál es el órgano oye lo internan o lo internamos y al día siguiente se empezó a desinflar a desorientar ahí dejó dejó de ser quién era luego tuvo un día así como la mitad que medio reaccionó y pues estuvo seis días en el hospital finalmente por la edad por la enfermedad uno se imagina o puede dices puede pasar yo me acuerdo cuando mi papá se enfermo estuvo 13 días en el hospital y crees sabes que es una posibilidad que se puedan ir pero de que lo sepas y trates de asimilarlo a que suceda el trancazo es total es muy fuerte pero es muy fuerte tú lo decías bien pues éramos una familia de tres mi familia me refiero hacia mis padres tengo mis hijos y mi esposa y demás pero hacia mis padres pues éramos una familia de tres y a mí no se me olvida que él me dijo yo me voy a México por ti porque el futuro mío yo lo tengo en Uruguay lo tengo asegurado pero el tuyo no y yo no haría lo que hoy hago si no hubiera él dejado de hacer todo lo que hizo haber vendido la casa los muebles todo porque él decía yo me voy y no hay chance para atrás entonces si yo me voy a México me voy a México y allá la tenemos que hacer y claro que extrañaba a su familia pero no era de los que lloraba porque decía si lloro pues mejor me regreso y estoy con ellos y ya no sufro y todo lo que yo soy hoy fue por esa decisión que él tomó si él no hubiera decidido eso a lo mejor estaría allá de cajero en un supermercado en la cuentas por por pagar tú quedaste bien con él sí siempre quisieras haber hecho más pero quedé muy tranquilo quedé muy tranquilo porque él siempre me dijo desde niño a mí me quieres ver quieres estar conmigo ahorita dijo que me vayas a ver un panteón y me lleves unas flores y llores ahí en un panteón a mí no me sirve de nada él siempre me me recalcó que el momento para que la vida valiera era aquí después veremos qué pasa en otro plano pero en este plano tenemos que estar con las personas que queremos todo el tiempo y eso no lo lloré tanto y no porque no lo extrañara sino porque me quedé tranquilo obviamente lo extraño pero me quedé tranquilo porque estuve con él todo lo que pude él estuvo conmigo y y creo que cumplimos con ese deseo de de decirnos en vida lo que nos teníamos que decir y y estar juntos lo más que pudimos te acuerdas que fue lo último que le dijiste pues en el hospital me hubiese gustado que él hubiera tenido la lucidez para poder platicar o sea como que tener una última conversación de fondo ya él no estaba ya él no estaba muy muy consciente este fue muy raro porque nunca encontraron nunca se supo el famoso cáncer que apareció en los huesos donde había le hicieron dos veces todos los estudios que te puedas imaginar y nunca salió nunca salió el el origen y él detener una situación que a una semana de haber entrado al hospital lo hizo fallecer y antes de eso haber estado haciendo su vida normal pues era incomprensible bueno para mí que sé quién era él yo no sé si él lo presentía o esa mentalidad que él tenía de darle para adelante pues lo hizo que ni él mismo se prestara atención a a lo que sentía él era de los que oye es que mañana va a ser frío y luego no es que hay dos grados y que tiene el trabajo pues voy a ir me pongo una chamara y voy oye es que va a llover y luego o sea no siempre buscando una solución siempre para adelante no y no se paraba o sea lo que había que hacer había que hacer entonces te digo me hubiera gustado tener una conversación un poco más de fondo pero ya el hospital era nada más un momento así de ¿qué pasó? pues papá te quiero mucho pero esas conversaciones las tuviste durante toda tu vida sin duda porque siempre fue una persona que te guiaba por eso me quedé tranquilo por eso me quedé tranquilo porque hablamos de muchas cosas nos dijimos todo lo que nos teníamos que decir nunca estás preparado para tener esa última conversación porque nunca sabes cuándo va a ser y pues sí o sea creo que en general estoy bien pero sí lo extraño ¿cómo has trabajado para estar bien? porque finalmente era un pilar para ti también era una base de tu vida y se puede escuchar como ay ya está su edad y con su papi papi pero cuando una persona te da esos consejos cuando una persona te da ese amor tratas de estar todo el tiempo y siempre estuviste pendiente de tus padres ¿cómo lo has trabajado para llevar una vida más tranquila? yo creo que lo primero es pues tratando de honrar lo que él me enseñó tratando de ser pues la persona que él quiso educar de ser un buen padre yo con mis hijos de ser una buena pareja y pues de seguir los consejos y y a lo mejor seguir un poco más los que a lo mejor no seguí tan bien cuando en vida me los me los dio este obviamente cuando lo recuerdo y como lo hablamos ahorita pues se me salen las lágrimas pero no es que viva yo con la angustia de que no está mi padre porque me siento me siento sereno en ese sentido pero si he aprendido a a valorar más los momentos porque yo una semana antes de eso pues no pensé que lo iba a perder este y aparte pues tengo a mi mamá que imagínate si yo lo extraño o sea ya más claro platicaba cuando mi padre muere que ya son 26 años eh yo estaba viviendo en la ciudad de México Maru estaba viviendo en Estados Unidos mi hermana la mayor tenía siempre digo la más mayor estaba con mi sobrina que ahora tiene 26 años de de días cada uno tenía su vida y nosotros fuimos la consecuencia del amor de ellos ellos nos iban a amar a nosotros incondicionalmente por ser sus hijos pero ellos decidieron estar juntos por amor entonces si le le cambia su su manera de ver la vida total yo creo que eso ha sido más difícil o sea el el cómo poder ayudar a mi mamá acompañarla nadie vamos a suplir nunca la ausencia de mi papá para ella nosotros pues tenemos cosas por hacer tenemos un camino tenemos pareja hijos o sea tenemos una familia y y estamos en nuestro propio desarrollo pero para ella a sus 88 años 89 años es decir pues que sigue para mí o sea pues aquí estoy estoy sola está sola porque quiere me refiero en su casa porque ella se ha querido mantener ahí y gracias a Dios lo puede hacer y eso le da cierta estabilidad pero también hace más notoria la ausencia entonces creo que el reto más grande es ese cómo pues cómo poder apoyar a alguien con una pérdida tan tan grande lejos la hermana de mi mamá su única hermana pues está en Uruguay es es una fuerte si yo a veces veo la foto a mi papá le digo qué hago qué más hago cómo le hago y yo yo sí creo que nos mandan mensajes de una u otra manera para para irnos guiando o que te van haciendo tomar decisiones las mejores para la la situación pero bueno vámonos a la parte más bonita a ver eh tienes una mujer que te apoya mucho que te cambia la vida sí porque de ese Toño señorcito que yo conocí ya se le había nado cada vez más y la flaca tiene mucho que ver en eso sin duda sin duda alguna eh Cintia es ese ese factor de cambio en mi vida que que me sacó a lo mejor de una situación este complicada de no disfrutar de perder muchas ilusiones a volverlas a recuperar tienes hijos ya grandes sí que siempre has estado pendiente totalmente o sea aunque no haya funcionado tu primer matrimonio así es siempre has estado presente con los hijos sí yo como siempre les he dicho a ellos yo no me divorcé de mis hijos este y siempre he estado ahí y creo que a veces en los procesos de divorcio el proceso es muy difícil es muy desgastante es complicado para todos los involucrados es algo que no desearías que te pasara en la vida o sea si yo quisiera elegir algo pues que hubiese querido que el mundo hubiera sido diferente y que todo hubiera salido como como todos queremos en los sueños que la vida salga en un solo camino color de rosa y todo pase este no fue así pero en cuanto a mis hijos este siempre he estado ahí y la verdad es que yo se los he dicho a ellos no me arrepiento de esa decisión por dolorosa que haya sido porque lo que me hizo fue aprender cambiar y mejorar y encontrar a una persona con la que soy afín y con la que estoy determinado y decidido y deseoso de vivir el resto de mi vida y vuelves a ser padre y vienen otras ilusiones y otra etapa porque también pues hasta más chiquita el padre abuelo si que edad tiene 9 9 bueno mi papá me tuvo a los 57 pues ya casi entonces imagínate pero si te da otra energía otro punch y renovarte también no claro claro es pues los hijos siempre te vitalizan y ella de alguna manera a lo mejor tiene un padre más grande en edad del promedio pero pues me toma en otra etapa me toma con otro relajamiento a veces mis hijos me dicen papá y como que por qué la dejas que haga eso o por qué así o por qué asá por qué no es lo mismo ser papá a los 24 a los 28 a los 30 que a los 50 entonces pues la vida te enseña cosas te enseña a ser diferente y también me identifico contigo porque mi papá me tiene grande yo nunca fui a jugar fútbol con mi papá nunca aparte que no le gustaba pero no tuve un papá con el que brincaba y corría y saltaba pero tuve un papá mucho más consciente de lo que era la vida y te enseñaba otras cosas diferentes a lo que un papá joven puede brindarte no quiere decir que una cosa esté bien y otra mal quién sabe exactamente simplemente yo creo que parte del aprendizaje de la vida es quitarnos de la mente que está bien y que está mal o sea claro hay cosas que sí son extremas y digo pues no voy a matar a alguien etcétera pero en lo cotidiano pues está bien o está mal pues depende tú qué quieres y con qué te sientes bien haciendo qué pues eso es lo que está bien o sea no yo no te voy a decir qué está bien y a lo mejor nos desgastamos o perdemos mucho tiempo nosotros y queriéndoles decir a nuestros hijos qué está bien y qué está mal lo que tenemos que dar es las herramientas para que ellos decidan pero cuántas cosas hiciste en tu vida por cumplir con una regla social uff fíjate yo creo que uno de los no errores pero una de las cosas que hoy analizo es que yo vi la vida lineal o sea primaria secundaria prepa carrera casada novia me caso hijos papá y pues puede ser pero también puede no ser o sea yo he platicado con gente que dice oye pues tú tienes 40 años no estás ni casado de mí no vas a estar hablando o al contrario sabes que estás en la en la carrera pero ya tienes pareja ya tienes un hijo o sea y estás haciendo 20 cosas a la vez pues la vida no es lineal o sea no necesariamente o sea puede ser pero también puede no ser y no está mal y no está mal nada está bien y nada está mal está mal si tú te sientes mal haciendo eso o estando así eso es lo que está mal porque lo que debes de buscar es la felicidad está mal si sigues todas esas reglas y no estás feliz a mí me costó mucho tiempo Fer perdonarme por todas las cosas que han pasado y que yo decisiones que yo tuve que ir tomando para buscar ser feliz porque luego parece como egoísmo o sea hice esto pero no pensé en los demás no es como en el avión o sea si salen las mascarillas primero te pones la tuya y luego pones las otras porque tú no puedes ayudar a nadie ni hacer ayudar a que alguien sea feliz o darle felicidad si no estás feliz tú hay muchas frases no es que me quedé en mi matrimonio por mis hijos pues no güey porque si eres infeliz te vas a destrozar la vida tú y se la vas a destrozar a tus hijos y le vas a enseñar a tus hijos a aguantarte por un amigo me dijo Jesús Márquez ya hemos platicado de él me dijo mira tus hijos van a tomar de ti lo que tengan que tomar que quiere decir te quedas pueden decir que bien mi papá se sacrificó por nosotros pero el otro puede decir que güey mi papá como aguantó esto como trapo de piso se hubiera ido o sea y al final que quiere decir esto que lo que piensen los demás no lo controlas tú lo controla cada quien entonces por eso primero aunque puede sonar la frase egoísta tienes que ver por tu felicidad para poder tener equilibrio claro y hoy con todo lo que ha pasado yo le digo a mis hijos yo creo que aún sabiendo hoy todo lo desgastante que ha sido todo este proceso o que lo fue en su momento lo volvería a hacer porque lo que hoy tengo no lo cambio por nada incluyendo la relación que hoy sigo teniendo y que siempre he tenido con mis hijos en este entorno diferente al que a lo mejor ellos imaginaron pero hoy ellos también están valorando muchas de las cosas que a lo mejor al principio lo entendían claro que no habían que no habían entendido y aceptando otras que a lo mejor siguen sin compartirlas pero también es una experiencia de vida aceptar que alguien haga algo que tú no compartes y que no por eso vas a estar enemistado o enfrentado con esa persona y no tomártelo de manera personal porque ni fue culpa de ellos ni nada simplemente el buscar cada quien la felicidad las cosas son en un momento tomas una decisión y en ese momento es la mejor decisión que puedes tomar en el fútbol pasa es que por qué hizo ese cambio bueno es que cuando él hizo el cambio no sabía que ese güey no iba a meter gol ah es que qué buen cambio porque metió gol pues tampoco sabía o sea él lo metió con la intención de que metiera gol pero pues cada uno hace lo mejor que sabe con la experiencia que tiene hasta ese momento otra frase maravillosa de Chuy Márquez si yo fuese tú hubiera hecho exactamente lo mismo qué quiere decir tú en ese momento en esa circunstancia no pudiste haber tomado una decisión diferente porque quien eres formado hasta ese momento no tenía otro entorno otra experiencia para hacer eso yo no puedo decidir hoy con la experiencia de Fernando Lozano yo decido hoy con lo que yo he vivido y a lo mejor en cinco años me doy cuenta que pues la decisión era para acá o es para allá pero en ese momento no te debes de sentir a mí me costó mucho eso o sea perdonarme quitarte la culpa porque dice pues yo hice lo que tenía que hacer en el momento que lo hice pensando que era lo mejor claro el tiempo me llevó a darme cuenta que ya no era lo mejor o ya no fue y pues tengo que decidir otra cosa qué chida plática soy muy feliz eso es lo importante muy feliz eso es lo importante porque es la única manera de transmitir esa felicidad para tu hija que es la que en este momento te ocupa más que es la más chiquita no y veo a mis hijos grandes realizarse teniendo sus relaciones de pareja tratando de aportarles respetando sus decisiones aportarles un poquito de la experiencia de los momentos buenos y de los momentos que nos hicieron llorar para que ellos y que ellos toman sus propias decisiones y también se van a equivocar y también van a corregir y totalmente como hasta ahora ¿qué sigue Fer? vamos a platicar aquí con las preguntitas ya la partí nada más dale una ya la abarajé una partidilla una para mí una para ti una para los dos si sale Joker de este lado te puedo preguntar yo a ti lo que quieras si sale un Joker de este lado tú me preguntas lo que quieras y si sale Joker acá pues abierto los dos y si no simplemente las preguntas una para mí una para ti y una para los dos ¡Ja! está arreglado eso ahí te va Master está arreglado eso de todos los formos que tengo hasta ahorita es el segundo que ha salido ¿y todas las demás son Joker también o no? ah están decentes están derechas y tú la partiste hay legalidad hay legalidad y tú la partiste me guardo la pregunta para ahorita hacerte una pregunta machín ¿qué? ¿no vas a preguntar? ahorita te la pregunto sí con este cerramos ¿y si este es Joker? tú me preguntas lo que sea no es Joker eso es para ti yo te la pregunto a mí no tú te la pregunto ah yo me la pregunto a mí solo si te dieran a escoger entre amor o dinero ¿de cuánto estamos hablando? ay jole pues no el amor yo soy romántico sí yo soy romántico sin duda sin duda yo creo que conozco gente con mucho dinero que es muy pobre sí y conozco gente con amor que es muy rica entonces este yo creo que el amor te inspira a que lo demás suceda yo me acordaré de una respuesta que dijo un amigo la lana porque no hay cariño más sincero que el cariño con Prado y esto es para los dos a ver esta está muy aburrida parte de tu cuerpo favorita ya ha salido muchas veces ¿cómo fue tu primer beso? mi primer beso o sea así así me lo había prepado pero ¿qué edad tenías? yo creo que estaba en la prepa estaba en la prepa yo sí me tardé o sea todo todo muy cuadradito me tardé fíjate que ¿no me digas que fue tu primera novia? sí claro con la que te casaste ah no no mínimo tuviste una antes sí tuve algunas menos mal fíjate que yo algo que que puse en práctica con mis hijos es yo estuve en colegio este religioso bueno de religioso lazayista pero de puros hombres ok y y ya por lo menos para mí eso no fue lo ideal no fue lo ideal yo creo que y más ahora en estas épocas más todavía yo creo que la convivencia o sea para mí la relación en cierta etapa con las mujeres era como que pues si voy a tener algún tipo de relación de noviazgo o sea como que no veía como amigas o sea así como tengo amigos amigas no o sea pues ya eran puros amigos entonces la onda con las chavas era más híjole pues me costaba y entonces al no convivir con compañeras todos los días para mi carácter pues me lo hacía más difícil claro y luego se me quitó ya con el tiempo ya con el tiempo pues aquí tengo a mi primer beso una amiguita que me gustaba mucho eso está peor que mis narraciones voy a hacer como al primer fue así como igual también pues tenía como 14 años 13 años así como nomás un piquito sí pero como que era como que reaccionó a cada vez como que pero hablamos del beso hablamos del beso sí 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 así como muy guapa la muchacha qué bárbaro no te conozco ninguna fe como dijo aquel si vieras en qué canchas me he barrido ahí va qué bárbaro te puedo preguntar lo que yo quiera porque aquí está el joker y si pago no la puedo evitar no señor si tú tuvieras la varita mágica y pudieras quitar a dos tres no a dos gente que crees que le haga daño a nuestro medio de comunicación ¿a quién quitabas? qué perro si sabes que no te voy a contestar eso no sé y además tiré el lanzuelo a ver que jala no mira no creo que llegara tanto pero pues no lo diría no te lo diría aquí a lo mejor un día te lo dejo en un sobre y ya cuando en mi velorio lo lees va se me hace que mira algunos del pasado pues ya me hicieron el favor y ya los quitaron entonces ya estamos tranquilos pero también hay gente del presente que dices son malas personas yo creo que en todos los ámbitos hay muy buenas y muy malas sobre todo el tema es la gente que lo hace con la intención o sea que va con la intención de perjudicar pero también a veces nosotros le damos el poder a la gente o sea a veces nosotros dejamos para bailar tangos ocupan dos exactamente pero tú te consideras en general perdóname que no te la contesto pero ya sabemos de quién estamos hablando o sea yo ya sé de quién pero sabemos que no lo podemos decir así es máster te quiero agradecer por haber venido el día de hoy por platicar muy abierto sabes que siempre lo he dicho en las entrevistas y en todos lados que eres de mis grandes amigos que no nos vemos exacto porque eres una persona deberíamos de hacernos este año ese propósito de vernos más una cenita cada dos meses de perdido pero sabes que siempre cuentas conmigo sé que siempre cuento contigo y que hemos platicado mucho de muchas cosas de la vida nomás ya no me presentes novias porque luego me las cambias y me decepcionas yo nomás les digo no se encariñen que bárbaro yo así digo no se encariñen y no te entienden es parte de pero bueno te tengo unos regalitos el día de hoy yo también traje yo empiezo venga con los acción poética de Armando Alaniz que bueno es un máster de la poesía y demás la poesía urbana que ha hecho toda la ciudad tiene más de 25 años está en más de 40 países lo conozco lo admiro mucho y Armando te manda junto con Gasolín que hizo la tablita esta no me digas un alma sin orillas excelente está hecha para ti ahí está es Antonio Nelly sí 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 y la hizo de su propia mano ahí va a estar en un lugar muy especial de mi oficina y ojalá que la que la conserves no solamente eso hay más sí claro lo hubieras dicho aquí no se respira aquí no se respira miseria no nos han depositado pero el facebook no paga pero de Rihara porque si digo reacta se va a escuchar muy fuerte sí de Rihara te mandan una camisa ándale ya nos necesitamos y es una camisita muy chida y aparte te da un 30% para todos tus seguidores ah muy bien o sea que van de parte mía sí que escriban ahí de parte oye vi la de esta de Toño Nelly nomás que me mencionen nomás que te mencionen y 30% en este mes y fíjate si es como mi estilo ¿verdad? sí como no no pues te buscaron para que tengas ahí todo y no solamente es si son reata digo si son reara ¿cómo se dice correctamente? Rihara ah sí porque como que brinca aún así y para que te acuerdes de esos 5 minutos de fútbol al día cada vez que que terminaba el programa mi papá y tengo esta playera para ti de mi jefe híjole para para recordarte que te decía el muchacho es Toño Nelly el muchacho ese no se vayan viene Toño Nelly con fútbol al día y ahí para que la tengas qué bárbaro qué regalo fue la verdad es que te lo he dicho no lo traté más que esos minutos después de cada programa pero este lo llegué a apreciar porque pues me dio un respeto de profesional a profesional a pesar de que las distancias en la carrera eran enormes y de edad pero sobre todo de profesional porque puedes con la trayectoria y el lugar que él tenía ni presentarme ¿verdad? ya llegó Toño Nelly sí ya está bueno quédense viene fútbol al día siempre tenía ese detalle conmigo y lo me hubiese gustado conocerlo tratarlo más pues aquí están mis regalos qué bárbaro pues yo hubiera traído más pero mira no 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 yo te traje este regalo que al principio podría parecer muy simple pero te voy a explicar el significado que tiene para mí este es un termo de regios para regios y te voy me voy a extender tantito pero te quiero explicar de qué se trata hace un año a mí me preguntaban cuál es tu siguiente meta profesional y yo siempre decía bueno mi siguiente meta profesional es una que ya creo que no se va a lograr que es difícil que es narrar a la selección y poder narrar a la selección en un mundial y ya lo veía yo como algo que bueno quedó como una buena idea pero no estaban las cosas encaminadas a que algo así pudiera pasar y en septiembre del año pasado TUDN nos invita a revivir una idea de regios para regios que es narrar la selección para el estado de Nuevo León porque se buscaba hacer la selección más cercana a la afición y aquí somos o tigres o rayados y no nos interesa mucho lo demás entonces buscar que con nuestro lenguaje con nuestra manera de hablar con nuestra manera de ser le explicáramos a la gente y le lleváramos los detalles de lo que es la selección y ver si con eso la gente se compenetraba un poquito más y para sorpresa de todos pues esto empezó a funcionar empezó a tener éxito en los números en las redes en la idea a la gente le ha gustado que a la selección se la narren regios para regios y porque este termo no es un termo que mandé a hacer para traerte este termo lo hicimos varios para los que estamos en la transmisión pero este es el mío o sea es con el que yo me fui a mi primer partido de regios para regios y es el que he tenido conmigo en toda esta etapa de la eliminatoria y te lo quiero poner aquí como un regalo pero sobre todo para que lo tengas y si tengo la fortuna de narrar la selección en Qatar o desde aquí o desde donde sea pero narrar la selección en el mundial de regios para regios que te tomes una bebida en el primer partido que me toque en este tarro así será máster muchas gracias lo aprecio mucho y bueno estoy haciendo aquí el museo que finalmente hay que hacerlo más grandecito si al ratito va a terminar este sabes que si me quedo sin lana o así empiezas a empezar a meter en ebay en ebay y ahí nos vamos gracias máster por abrir tu corazón gracias por compartirlo gracias a ti sabes que te quiero y te admiro y que eres un chingón en lo que haces te lo agradezco igualmente te admiro también en tu trabajo pero sobre todo estoy muy agradecido de tu amistad se te quiere máster compi sin que se mal coronavirus dame la mano es hombre se te quiere máster gracias Fernando Lozano presentó a Toño Nelly con alma vida y corazón viva aerobús Best Busters Mariachelas Restaurant Botanero Bar Chocolate Muebles Las Malvinas Gasolín presentó un chingón sin que sepan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!